Harry Potter empezando por la creación del Señor de los Anillos 141 Dumbledore asintió, no lo ocultó. A diferencia del libro original, en el libro original Voldemort ha resucitado el mundo mágico y Dumbledore no tiene forma de resolver la maldición, por lo que sólo puede optar por ocultarla. A excepción de Snape, nadie más lo sabe. Pero ahora es diferente. Voldemort no tiene idea de a dónde ha ido y hay magia curativa como Arya of Light, por lo que Dumbledore no está preocupado y no hay necesidad de ocultarlo. Encontré algunas cosas dejadas por Voldemort en la antigua casa de los Gaunt, fui maldecido por accidente, pero no importa, usar Arya of Light debería poder resolverlo por completo. Dumbledore no les habló de la Piedra de la Resurrección, pero Snape y Mkgonagall se sintieron aliviados al escuchar a Dumbledore decir esto. Además de Dumbledore en Hogwarts, Snape también aprendió Arya of Light. Aunque no puede usarlo ahora porque acaba de vivir la guerra, siempre que tome dos pociones de 603 para recuperarse, podrá volver a la normalidad en unos días. Snape observó la maldición sobre Dumbledore, se levantó y estaba a punto de irse. Voy a prepararte una medicina. El estado actual de Dumbledore no puede esperarlo por unos días, por lo que Snape primero debe preparar algunas pociones para suprimir la maldición sobre Dumbledore. Dumbledore no se negó, por eso regresó con tanta prisa. La maldición de Voldemort es muy fuerte, si no fuera por el área de la luz, Dumbledore podría haber organizado el funeral. Dime, ¿quién mató al basilisco? Parece que, no es el profesor, es Arya. Dumbledore siempre había tenido grandes esperanzas en Arya, por lo que al ver a la profesora Mkgonagall así, la figura de Arya apareció inmediatamente en su mente. Y como fue resuelto por un pequeño mago, debe haber usado la espada de Gryffindor, y parece que solo Arya puede usar la espada de Gryffindor. ¿Adivinaste mal? La profesora Mkgonagall estaba muy feliz y Dumbledore, que siempre lo supo todo, a veces adivinaba mal. ¿Adivinaste mal? Ahora fue el turno de Dumbledore de sorprenderse y se sintió un poco raro. ¿Algún otro estudiante capaz de usar la espada de Gryffindor? Parece que no sabes lo suficiente sobre nuestros estudiantes de Hogwarts. La profesora Mkgonagall dijo lentamente, no dejó que Dumbledore siguiera adivinando, pero dijo, es un genio. ¿Te refieres a Arthel? Al escuchar a la profesora Mkgonagall decir la palabra genio, Dumbledore supo que era Arthel. Sacó la espada de Gryffindor, Dumbledore lo pensó, y parece que a Arthel no le sorprende haber desenvainado la espada de Gryffindor, y posee muchas cualidades que los Gryffindors aprecian. Sin embargo, un Slytherin sacó la espada de Gryffindor, lo cual es realmente un poco inconsistente, no es de extrañar que las dos academias estén peleando en el gran comedor, creo que debe tener algo que ver con Arthel, Dumbledore sonrió irónicamente. ¿Dos peleas en casa? ¿Gryffindor y Slytherin? La profesora Mkgonagall había estado antes en la enfermería y no sabía lo que sucedió en el auditorio. Al escuchar a Dumbledore decir esto, la profesora Mkgonagall inmediatamente mostró una expresión seria. Este tipo de cosas sucedió. Es tan complicado. Hay que deducir puntos. Ya los castigé, cuéntame lo que pasó anoche, tengo mucha curiosidad por cómo Arthel hizo esto, estaba a punto de decirte, Arthel no sólo tiene un talento extraordinario para la transfiguración, sino que también tiene una comprensión única del combate de transfiguración, la profesora Mkgonagall comenzó a contarle a Dumbledore lo que pasó anoche. Cuando escuchó que Arthel usó polimorfismo para conjurar una tela negra para cubrir los ojos del basilisco, el rostro de Dumbledore también mostró una bofetada. Expresión. El uso de transfiguración por parte de Arthel está realmente lleno de imaginación. Esto le recuerda a Neut, que también es un poco desviado en el uso de transfiguraciones, pero hay que decir que efectivamente jugará un papel inesperado en algunos momentos especiales. Y cuando escuchó a la profesora Mkgonagall decir que Arthel dijo eso, y usó el hechizo volador para convocar al sombrero seleccionador y sacó de él la espada de Gryffindor, Dumbledore también cayó en la contemplación. Parece que realmente no conozco muy bien a Arthel, sólo pensé que era un buen chico con un gran talento, Dumbledore realmente no veía a Arthel tan importante como Harry antes. Debido a que Harry es hijo de James y Lily, naturalmente es muy cercano a Harry, y Harry es el pequeño mago de Gryffindor, y el hijo de la profecía que puede matar a Voldemort en la profecía. En cuanto a Arthel, aunque su talento es muy fuerte, después de todo nació en una familia de pandillas mugles, aunque bajo la influencia del Señor de los Anillos, Dumbledore nunca pensó que Arthel se volvería malo, pero no fue más que eso. Era imposible para Dumbledore estar tan cerca de Arthel como lo estaba Harry. Pero ahora que se enteró de que Arthel podía desenvainar la espada de Gryffindor, la actitud de Dumbledore hacia Arthel cambió enormemente. Incluso elevado a un nivel igual al de Harry. Tal vez pueda intentar entrenar a Arthel, Dumbledore tenía una idea en mente. La transfiguración de Arthel es tan buena que puede entrenar a Arthel como sucesor y, después de graduarse, puede permanecer en la escuela como profesor de transfiguración y luego esperar décadas para ser el director. Cuando la profesora Mkgonagall terminó de hablar, Dumbledore sonrió irónicamente. Arthel me está dando un problema, en la Copa de la Academia de este año, me temo que la puntuación de Slytherin superará los mil puntos. Al escuchar las palabras de Dumbledore, el rostro de la profesora Mkgonagall mostró un rastro de vergüenza. Porque hasta ahora los puntos de la casa de Gryffindor siguen siendo negativos. Justo ahora, Dumbledore dedujo 100 puntos por la pelea. En cualquier caso, este primer lugar no se puede postular y se espera que rompa el récord de puntaje universitario más bajo desde el establecimiento de Hogwarts. Después de charlar un rato con Dumbledore en la oficina, la profesora Mkgonagall se fue, y ahora Dumbledore estaba maldito y ella, la subdirectora, iba a presidir la situación general de la escuela. Además, hoy no hay clases por motivos especiales, y esos pequeños magos todavía no saben cómo armar un escándalo. Por la tarde, Slytherin llegó a la oficina de Dumbledore con cara cansada. Refinar esta poción consumió gran parte del espíritu 4-1 de Slytherin, y ahora se veía aún peor. Pero, afortunadamente, el efecto de la poción fue muy bueno. Después de que Dumbledore bebió la poción, aunque el gas negro todavía se podía ver levemente en sus manos, el dolor físico y el tormento mental se aliviaron mucho. Luego de resolver temporalmente el problema de la maldición, Dumbledore fue a la enfermería de la escuela para ver la situación de otros profesores y se fue después de confirmar que no pasaba nada. Lógicamente, tras solucionar el gran problema del basilisco, el colegio debería realizar un banquete para celebrar y premiar los méritos. Sin embargo, debido a que las heridas de los profesores aún no habían sanado, el banquete quedó temporalmente en suspenso. Los puntos extra que Artel había estado esperando nunca llegaron hasta cinco días después, cuando todas las heridas del profesor habían sido curadas y la maldición de Dumbledore había sido eliminada por completo. Los pequeños magos de la clase han sido informados que esta noche se llevará a cabo una gran fiesta de celebración. Antes de que comenzara el banquete, los pequeños magos llegaron al auditorio sin salir. Los rostros de todos estaban llenos de sonrisas y era obvio que estaban muy emocionados, porque rara vez se veía un banquete así. El gran salón también ha sido reorganizado, con muchas de las serpientes verdes y plateadas de Slytherin, tanto porque el banquete se llevó a cabo para celebrar la muerte del basilisco como por Artel. Después de todo, Artel, que mató al basilisco, pertenecía a Slytherin. Además de estas, hay algunas estatuas de piedra más y pinturas enmarcadas en el auditorio, todas las cuales están relacionadas con la muerte del basilisco por parte de Artel. Estas cosas fueron hechas por las brujas de la Academia Slytherin. Ellos fueron testigos del incidente esa noche. Algunas brujas que eran buenas dibujando hicieron los dibujos en sus mentes, y luego algunas hermanas mayores fueron a Oxmeade. El pueblo encontró especialmente a alguien para que hiciera una escultura basada en el retrato. ¡Dios mío! Es más guapo de lo que pensaba. Hermione se paró frente a un cuadro con una estrella en los ojos. El contenido de la pintura al óleo es el momento en que Artel decapita al basilisco, Artel salta en el aire, corta la espada que irradia luz en su mano, la cabeza del basilisco se separa del cuerpo y la sangre salpica y debo decir que la bruja que dibuja es muy buena pintando, y Artel siente que sus ojos brillan después de ver 26. Otras pinturas al óleo también son muy llamativas. Está Artel sacando la espada de Gryffindor del sombrero seleccionador, y está parado frente al profesor frente al basilisco solo, e incluso hay algunas creaciones obviamente secundarias, como Artel sostiene una espada larga en una mano y sostiene la cabeza. Del basilisco en lo alto del otro, otro ejemplo es Artel parado sobre la cabeza del basilisco, con luz dorada por todo su cuerpo, en definitiva, estos óleos y esculturas preparados por las pequeñas brujas de Slytherin reproducen básicamente a la perfección el proceso de Artel decapitando al basilisco, lo que también le llevó a cosechar una vez más un grupo de fans de las otras tres universidades, al escucharlos gritar sus nombres, Artel tiene la ilusión de que las generaciones posteriores de estrellas participan en un club de apoyo. Pronto, los profesores llegaron uno a uno al auditorio, y los pequeños magos también supieron que el banquete estaba por comenzar, por lo que regresaron a sus respectivos asientos y se sentaron. Dumbledore todavía estaba iniciando un hechizo de altavoz. Tranquilo. Los pequeños magos que originalmente estaban susurrando se calmaron uno tras otro y todos miraron a Dumbledore en la silla del profesor. Hace algún tiempo, Hogwarts pasó por muchos problemas y nuestro amigo el señor Filch y su gata la señora Norris nos dejaron para siempre. 35 Los pequeños magos inclinaron la cabeza en silencio. Aunque no les agradaba Filch, se sintieron un poco tristes al pensar que el pobre Esquipe estaba enterrado en la boca del basilisco y nunca más lo volvería a ver. Dumbledore guardó silencio durante un rato, como si estuviera de luto por Filch, y después de unos minutos volvió a hablar. En la batalla con el basilisco, varios de nuestros profesores hicieron lo mejor que pudieron y resultaron gravemente heridos, profesor Amconegay, profesor Eslape, Dumbledore les contó meticulosamente a los pequeños magos los méritos de cada profesor y las heridas que sufrían, hasta que al final, su voz cambió y dijo. Afortunadamente, el basilisco finalmente fue asesinado, aquí, me gustaría felicitar a mi compañero Slytherin Artel Shelby. Dumbledore miró a Artel y le tendió la mano con una expresión de admiración en su rostro. Artel, con su extraordinaria audacia y extraordinario coraje, se levantó valientemente cuando los profesores estaban impotentes, se enfrentó al basilisco y protegió a los profesores y estudiantes de Slytherin. Fue aprobado por el fundador, Gryffindor, y usó su espada para decapitar al basilisco. La voz de Dumbledore era tan emocionante que parecía afectar las emociones de los pequeños magos. Cada pequeño mago sintió una llama de fuego en sus corazones, lo que les hizo querer aplaudir y animar a Artel. En medio del aplauso ensordecedor, Dumbledore presionó su palma y los aplausos de los pequeños magos se detuvieron gradualmente. Dumbledore continuó, En reconocimiento al coraje de Artel para mantenerse firme en tiempos de crisis, le otorgaré a la casa Slytherin 50 puntos. En reconocimiento a que Artel decapitó al basilisco, salvó las vidas de los profesores y protegió a los compañeros de clase de Slytherin, una vez más recompensaré a la academia Slytherin con 100 puntos. 99 Los estudiantes de Slytherin aplaudieron. Con los 150 puntos de Artel, los puntos de la academia de Slytherin ahora han llegado a más de 800. Todavía quedan tres meses antes del final del periodo, y si no sucede nada más, el puntaje de la academia de Slytherin este año definitivamente superará los 1000 puntos. Debes saber que en años anteriores puedes obtener el primer lugar en aproximadamente un 500%. Se puede decir que la puntuación de este año es la más alta en Hogwarts en todos los años. Artel se sintió un poco decepcionado, porque Dumbledore solo le dio un total de 150 puntos, pero pensando que en el Harry Potter original mataron a Voldemort, Dumbledore le dio al trío un total de 150 puntos. Puntos, se siente aliviado. Después de que los pequeños magos de Slytherin aplaudieran, Dumbledore aplaudió y la rica comida apareció frente a los pequeños magos. Además, había un vaso extra de jugo delante de cada pequeño mago. Dumbledore levantó su copa y dijo, para agradecer a Artel por proteger Hogwarts, creo que todos deberíamos brindar por el 35. Los pequeños magos se levantaron uno tras otro, levantaron su jugo y miraron a Artel. Hermione parecía emocionada, de pie junto a Artel, había una sensación de orgullo. Sabía que en ese momento, no sabía cuántas pequeñas brujas la envidiaban, estaban celosas de ella, especialmente Pansy. Hermione levantó su copa hacia Pansy a propósito, y el rostro de Pansy se sonrojó de ira, ansiosa por apresurarse a pelear con ella. Artel también levantó la taza, sonrió un poco avergonzado y dijo, no podría hacer esto sin los profesores, sin Hogwarts, creo que deberíamos darle esta taza a Hogwarts, a los profesores. 603 Dumbledore sonrió satisfecho y la sonrisa en el rostro de la profesora Mkgonagall no pudo cerrarse. Slapé también cambió su indiferencia, y el orgullo y la alegría en su rostro se pudieron ver de un vistazo. Después de que todos bebieron esta taza juntos, Dumbledore aplaudió felizmente y dijo, entonces, comienza el banquete. Los pequeños magos vitorearon y comenzaron a festejar. Muchos de los pequeños magos incluso corrieron a tomarse una foto con Artel. Hermione quería molestar a la vender, pero Artel la persuadió. Ron y Harry estaban comiendo muslos y parecían felices también. Después de unos días de pensar, Harry sintió que lo que Artel dijo antes era correcto, simplemente se presionó demasiado, por lo que Harry no pensó en cosas complicadas durante este tiempo, solo jugó con Ron. Comer juntos me hace sentir muy feliz. Artel estaba comiendo y comiendo, y de repente descubrió que Hermione se había ido, miró a su alrededor y descubrió que no sabía cuando ella y Pansy estaban juntas. Aunque los dos estaban un poco cautelosos, por alguna razón, la atmósfera todavía era inquietante. Artel se inclinó para escuchar y su rostro se volvió extraño. Resultó que a Pansy se le ocurrió la idea de crear un club de apoyo a Shelby. A causa de su idea, se identificó como la presidenta. Naturalmente, Hermione renunció después de enterarse y quiso unirse y pelear con Pansy. La posición del presidente, ¿cómo suena el ejército de Dumbledore? ¿Podrían hacer también el ejército de Shelby? Hermione y Pansy estaban discutiendo ferozmente allí, y había gente inscribiéndose para unirse, sin embargo, todas las que se inscribieron eran pequeñas brujas, y la mayoría eran pequeñas brujas de Slytherin y Gryffindor. Estaban divididos en dos facciones, una apoyaba a Pansy y la otra a Hermione. Sin embargo, obviamente hay más personas que apoyan a Hermione, porque todos saben que Artel y Hermione tienen una relación muy estrecha. Algunos de los pequeños magos miraban con interés y otros parecían conmovidos, pero estaban avergonzados. Después de todo, los niños no son tan locos e impulsivos como las niñas, y muchos de ellos son niñas, por lo que los niños son aún más reacios. Es bueno ofrecer unirse. Realmente envidió a Artel, ya ves lo popular que es. Ron observó a Hermione y los demás pelear por Artel y suspiró. Pero si tuviera que enfrentarme al basilisco, no me atrevería, Ron conocía sus propias habilidades y era una cuestión de si podría derribar un trozo del basilisco, y mucho menos matar un basilisco. Sí. Aunque Artel suele ser reacio a decir algo, cuando algo sucede, se atreve a levantarse y enfrentarlo solo, creo que por eso la espada de Gryffindor lo eligió. Harry dijo con un poco de envidia, él también vio esos cuadros al óleo enmarcados, y sintió envidia al mismo tiempo pensando, si fuera él mismo, se atrevería a ponerse de pie. Ese basilisco era tan grande que parecía más grande que diez Artels, con colmillos afilados, una boca sangrienta aterradora, Harry sintió que si fuera él mismo, también podría dudar, sin embargo, pensó que debía ponerse de pie, pero no sabía si le sería útil hacerlo, porque sabía que su fuerza no podría derrotar al basilisco. Vamos a trabajar en un caramelo de basilisco, con el autógrafo de Artel, creo que será un gran éxito. Así es. Esas brujitas locas van a pagar por ello, mejor que hagamos más tarjetas de colección de Artel, y algunas más ocultas, creo que nuestro producto arrasará en Hogwarts, a diferencia de Harry y Ron, los gemelos Weasley vieron el lado loco de las pequeñas brujas y su primer pensamiento fue cómo hacer un producto de gran éxito de ventas. También podemos pedirle a Artel que sea nuestro portavoz y permitirle ayudarnos a vender otros productos, en medio de tal conmoción, el banquete terminó. Antes de que terminara el banquete, los problemas del Shelby Support Club también llegaron a su fin. Originalmente, ni Pansy ni Hermione pudieron convencer a la otra, pero después de que Hermione sugirió que todos los miembros fueran a la casa de Artel de vacaciones, todos se derrumbaron. A Hermione. Incluso el propio Pansy se conmovió, por lo que Hermione finalmente se convirtió en la presidenta del Shelby Support Club, y Pansy se convirtió en la vicepresidenta, y Artel sirvió como presidente honorario del club de apoyo sin su conocimiento, Shelby Club no tiene ningún requisito, siempre que te guste Artel, puedes unirte y no necesitas hacer nada para unirte, es decir, si alguien tiene celos de Artel y habla mal de él, tienes que hacerlo. Llama a tus hermanas para que se apresuren, por supuesto, debido a la reputación de Artel y Hermione como académicos, el Shelby Club también tiene funciones como ayuda mutua, resolución de problemas, práctica de hechizos, etc. Después del banquete, Hermione y Artel, contentos, intercambiaron buenas noches y se fueron felices. Artel fue detenido por una sonrojada Pansy en la entrada del salón Slytherin y lo llamó a la esquina. Artel, al ver el rostro sonrojado de Pansy, Artel se sintió un poco mal. ¿No iba a hacer algún tipo de beso? Solo tengo 12 años. Artel dio un paso atrás con calma y preguntó, ¿qué pasa contigo? Artel, lo sé, algunas de mis prácticas anteriores hicieron que no te gustaran no incluso odiabas, pero lo cambiaré. Espero poder ser tu amigo, incluso el amigo de Hermione, Pansy miró a Artel, con los ojos muy abiertos y las pestañas temblando. Debido a la educación que recibió desde niña, Pansy era originalmente una bruja que creía en la supremacía de la sangre pura. Es una pena que Malfoy también estuviera asustado por Artel y no se atreviera a estar de acuerdo en absoluto. Esa fue la primera vez que Pansy tuvo dudas sobre sus creencias. Si la sangre pura es lo primero, ¿por qué Malfoy de sangre pura parece una codormiz cuando se enfrenta a Artel? Y todo después del comienzo de la escuela hizo que Pansy volviera a conocer a Artel. Básicamente, en todos los cursos, Artel fue el mejor alumno. Todos los profesores lo elogiaron. Comparados con él, otros pequeños magos se volvieron estúpidos. La llamada sangre pura es más una broma. Además, Artel es muy guapo y ha desarrollado un temperamento noble y elegante en la familia Shelby, por lo que cuanto más habla con Pansy, más quiere Pansy conocerlo, y cuanto más lo entiende, más le gusta. Los sentimientos de Pansy fueron aún más fuertes después de ver a Artel matando al basilisco de muy buen humor esa noche, pensando que Artel era exactamente como el caballero de su fantasía. En cuanto al linaje, eso ya no es importante. Por tanto, los niños en Europa y Estados Unidos maduran antes. Artel suspiró, realmente no tenía ningún sentimiento por Pansy, probablemente por el estereotipo cuando leyó el original en su vida anterior. Pero claro, es difícil para un chico sentirse mal por una chica a la que le gusta, así que sonrió y dijo, si pudieras dejar de ser tan agresivo y hacer esa charla de sangre pura primero, creo que seríamos amigos, es un placer conocerte, mi nombre es Artel Shelby. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Pansy y los círculos de sus ojos se pusieron rojos instantáneamente. Él resopló y dijo, mi nombre es Pansy Parkinson, gracias, Artel, e intentaré hacerte cambiar de opinión sobre mí. Haré que te enamores de mí. Después de que Pansy terminó de hablar, se sonrojó y se escapó. Artel se encogió de hombros, de hecho, no le importa si Pansy cambia o no, sin embargo, puede considerarse como salvar un alma que puede caer en el futuro, lo cual debería ser algo bueno, Juan bien. Artel está de buen humor. Anotó otros 150 puntos hoy. Le ha dado a Slytherin un total de 325 puntos. Ahora Ufle Puz, que ocupa el tercer lugar en la Copa de la Academia, no sólo tiene el 3%, son 3.250 puntos de trama, la profesora Nagini también me da 10 puntos de asistente docente cada semana, del profesor Snape, si hago pociones, habrá puntos extra, pero dos o tres puntos. Sólo una vez una semana y los puntos extra de la profesora Mkgonagall no son fáciles, y no todas las clases tienen ejercicios de transformación, Lee Artel hizo los cálculos y pudo obtener alrededor de 5.000 puntos de trama al final del periodo, lo cual es bastante bueno. Si quieres volver a obtener grandes puntos de bonificación, sólo sucederá algo más en Hogwarts, pero ahora todo está volviendo a la normalidad y la situación seguirá bajando por un tiempo. Artel también aprovechará este tiempo para controlar a Gandalf y Sauron. Durante esta semana, Artel tuvo una vida sencilla y fácil. Después de clase, fue a refinar la poderosa poción orca. Hermione es diferente. En comparación con antes, ahora tiene muchas más cosas que hacer. Además de ir a la biblioteca a leer libros y practicar magia a solas con Artel, también participa en la reunión de ayuda mutua de aprendizaje dos veces por semana del Shelby Club, además, había varias brujitas de primer año en el club que querían aprender magia con Hermione, lo que la mantenía ocupada. Pansy ha cambiado mucho. Ya no es tan arrogante y agresivo con los demás y tomará la iniciativa de ayudar a otros compañeros, pero su reputación ha ido mejorando poco a poco. Los pequeños magos de Slytherin sintieron que Pansy parecía ser una persona diferente y la relación entre ella y Hermione se estaba facilitando gradualmente. Después de esperar finalmente hasta el sábado, mejor Hermione y sus compañeros de cuarto fueron a la biblioteca. a leer hoy, Artel dejó silenciosamente Hogwarts después del desayuno con ella y usó la aparición para Knocturna Jay en Oxmeade. Ha pasado tanto tiempo desde que vi a Lucius la última vez que robé el huevo de Quiloron. Artel supuso que los materiales de porción que le pidió a Lucius que le ayudara a recolectar deberían estar casi listos, así que decidió venir a echar un vistazo. Llegó a la tienda de material de porciones que pertenecía a la familia Malfoy en Knocturna Jay, y el mago que observaba la tienda miró al 607 con una mirada de horror. Ahora el rostro de Saruman se ha convertido en un tabú en el mundo mágico. Después de atacar el Congreso de Magia y cometer un crimen impactante, Saruman ha sido buscado por la Confederación Internacional de Magos. Sin embargo, en lugar de esconderse, se paboneó en la oficina del diario El Profeta, sacó a la fuerza la dirección del columnista y lo maldijo y lo mató esa noche, este tipo de mago oscuro aterrador no es muy bienvenido ni siquiera en Knocturna Jay. Hola, señor, ¿qué necesita? El mago que observaba la tienda hizo todo lo posible por esbozar una sonrisa y miró a Artel con cautela. Vine con Lucius Malfoy, él me trajo aquí la última vez. Al escuchar que Artel dijo que estaba aquí para encontrar a Lucius, el mago que estaba vigilando la tienda se sintió aliviado. Sube las escaleras y espera, me comunicaré contigo de inmediato, Artel subió las escaleras con facilidad y, después de un rato, una bruja entró presa del pánico, le sirvió una taza de té caliente a Artel y huyó aquí presa del pánico, ¿da tanto miedo? Artel puso los ojos en blanco, pensando que realmente había convocado a Saluman, je, en el futuro. Si el anciano todavía quería fingir ser una buena persona, descubrió que su nombre había alcanzado el nivel de curar el llanto nocturno de los niños. No sé si vomitaré sangre. Acababan de terminar una taza de té caliente y se oyó el sonido de pasos apresurados desde abajo. Artel miró hacia atrás y era Lucius. A Lucius no le ha ido bien últimamente. Fue destituido del cargo de presidente de la junta escolar y ha ofendido a muchos viejos amigos. Lucius adivinó el robo de la piedra filosofal a partir de la desaparición de Quirrell. Originalmente quería aprovechar esta oportunidad para contactar a los ex-mortífagos, informarles sobre el próximo regreso de Voldemort y ganarse los corazones de la gente. Hubo noticias de que la piedra filosofal estaba en manos de Dumbledore. Esos mortífagos pensaron que Lucius estaba pescando a las fuerzas del orden y no lo dejaron jugar en absoluto. Y el plan de Lucius de utilizar el robo de la piedra filosofal para derribar a Dumbledore también fracasó. Esto aún no había terminado. Antes de que se pudiera llevar a cabo su siguiente plan, el basilisco fue liberado nuevamente. Hay un diario de la juventud de Voldemort en la familia de Lucius, que Voldemort le entregó especialmente en ese entonces. Aunque no sabía que era un horrocrux, sabía que había un recuerdo y una conciencia de los días escolares de Voldemort en el diario. Originalmente, Lucius había planeado usar este cuaderno para hacer algo con el basilisco, pero ahora el plan no comenzó ni murió. Señor Saluman, Lucius tenía una cara amarga. Frente a Saluman, Lucius no se atrevió a adoptar una postura distante. La fuerza del oponente es insondable, y es tan cruel y despiadado que me temo que no es mucho mejor que los altibajos, ¿cómo puede Lucius atreverse a tratarlo descuidadamente? Mi señor, el resto de los materiales que me pidió que preparara están casi listos, pero algunos de ellos son realmente demasiado preciosos y raros, y el tiempo es corto, así que no recolecté demasiados. Lucius pidió a sus subordinados que trajeran una caja, en la que lanzó un hechizo de expansión sin rastro. Durante este tiempo, todos los materiales de pociones que recopiló para Artel estaban allí. Debido a que el Congreso Mágico aún se está reconstruyendo y América del Norte ha perdido su supervisión, muchos magos oscuros han ingresado en él y los canales de Lucius también se han visto afectados. De lo contrario, podrán comprar más. Artel no miró frente a Lucius, agitó la mano y puso la caja en el espacio del sistema. Bien hecho, señor Lucius, espero que pueda seguir ayudándome a recaudar, en cuanto al dinero, no se preocupe, después de que Artel terminó de hablar, agitó la mano ligeramente y una enorme estatua dorada apareció en la habitación. Esto es algo bueno que obtuve hace algún tiempo, creo que debería poder pagar el saldo y deducir el monto total de la próxima transacción. Lucius no habló, había quedado atónito. La estatua es de una mujer con un búho sobre sus hombros y esta es la estatua de la bruja del búho, el símbolo del congreso mágico de la nación de las hadas y la estatua dorada de los hermanos de la magia en el ministerio de magia de Londres, todo el cuerpo está hecho de oro puro y su valor es asombroso. Si contamos el significado simbólico, básicamente se puede decir que no tiene precio, después de que el congreso de magia fue destruido, la estatua de la bruja búho desapareció. Todos suponían que Saruman lo robó, pero el rumor era cierto, punto punto punto. Una mirada enredada brilló en los ojos de Lucius, pero pronto, la razón superó su codicia. Señor Saruman, no puedo tener, la familia Malfoy no pudo mantener este asunto y no se atrevieron a tomar medidas. Si se extiende, los enojados magos norteamericanos pisotearán a la familia Malfoy, es una verdadera lástima. Artel no lo forzó, solo estaba tratando de evitar el problema, de todos modos, esto sería basura en el espacio de su sistema. Puedes hacerlo si te gusta Kim Galleón, 5. Artel guardó la estatua de la bruja búho e intercambió algunas cajas de galeones de oro y algunos artículos raros que consiguió en el congreso de magia. Por ciento ese arroba g1 arroba esta vez Lucius se relajó mucho y lo aceptó felizmente. Aunque esos objetos mágicos también eran muy valiosos, aún podían deshacerse de ellos fácilmente con los canales de la familia Malfoy. Después de tomar el té de la tarde con Lucius, Artel se levantó y se fue. Lucius lo despidió respetuosamente, Artel podía sentir que Lucius parecía querer tener una relación con él, pero no parecía haber tomado una decisión todavía, después de todo, todavía recibía dinero para sus propios asuntos, sin embargo, esto es comprensible. Después de todo, la reputación actual de Saruman no es buena y la Federación Internacional de Magos lo busca. Quizás caiga bajo la ley. Lucius, una persona que sabe calcular, definitivamente no hará un negocio que genere pérdidas. A Artel tampoco le importaba. Después de The Hark Nocturn Alley, llegó a un bosque profundo en el norte de Inglaterra. Cuando estuvo listo, encendió el sistema. Sistema, pon al rey brujo de Angmar a mi lado. Un destello de luz brilló y Artel sintió que un aura extremadamente maligna aparecía repentinamente frente a él. Cuando miré más de cerca, vi a un caballero montado en un caballo demonio negro y escondido en la armadura de acero encantada. Era el rey brujo de Angmar. Ley del alma tilde. El caballo demonio bajo el trono de la bruja de Angmar relinchó, sacudiendo la cabeza con inquietud, sus cuatro cascos ardiendo en llamas y un par de ojos rojos mirando a Artel. Saruman. Una voz fría salió de debajo del casco oscuro, y el rey brujo Angmar miró a Artel y preguntó, ¿me llamaste aquí? No tengo la habilidad, Artel soltó una carcajada y preguntó tentativamente, ¿has encontrado el anillo único? El rey brujo de Angmar no respondió de inmediato, miró a su alrededor y le preguntó a Artel, ¿dónde está esto? ¿Por qué estoy aquí? Este es otro mundo creado por los dioses Valar. La tierra media está a punto de ser destruida. Todos somos elegidos, Artel no podía ver la expresión del rey brujo de Angmar y no sabía si lo creía o no, pero debido a que el alma de Artel estaba ligada al señor supremo de los anillos, lo que dijo probablemente sería algo encantador. Al Nazgul. Deberías poder percibir cuán grande es el poder que te convocó. No es mi poder, incluso tu señor Sauron no es tan poderoso. Artel se dijo a sí misma, Shilov le dijo a Artel antes que fue convocada por un gran poder indescriptible. Dado que Shilov tiene este sentimiento, entonces el sentimiento del rey brujo de Angmar debería ser más claro. El nuevo mundo creado por Vera, el rey brujo de Angmar gimió. Miró a Artel y de repente preguntó, ¿cómo lo descubriste? Artel miró al rey brujo de Angmar con una expresión de orgullo en su rostro y dijo solemnemente, no lo olvides, soy diferente a ti, soy maya. Naturalmente, sé más, y no es de extrañar que haya estado en este mundo por un tiempo, así que no es de extrañar que sepa más que tú. Artel no quería enredarse con el rey brujo de Angmar en este tema, cambió su voz y tomó la iniciativa de decir, creo que debes haber perdido las noticias sobre el señor de los anillos. El rey brujo de Angmar no dudó esta vez. Inmediatamente entendió lo que quería decir Artel y respondió, fui a la comarca con los otros Nazgul para cazar al obir llamado Bolsón, pero cuando estaba a punto de llegar a la comarca, perdí contacto con el anillo único. ¿Quieres decir que el señor de los anillos está en este mundo? De hecho, cuando el rey brujo de Angmar estaba en la Tierra Media, sospechó que algo andaba mal con el anillo único, porque el día en que los nueve espíritus del anillo perdieron contacto con el anillo único, el ojo de Sauron, quien estaba lejos en Mordor, también se volvió extremadamente débil. No sólo eso, sino que incluso el control de Sauron sobre su Nazgul se volvió más débil que antes. Era sólo que los Nazgul habían sido controlados por Sauron durante mucho tiempo y ya habían formado el servilismo en lo más profundo de sus almas, por lo que no se revelaron. Por supuesto, cuando Artel desbloquea al señor supremo de los anillos, los objetos de lealtad de Nazgul se convertirán en Artel. Al escuchar la respuesta de la otra parte, Artel básicamente conocía la línea de tiempo del mundo del señor de los anillos. Parece que el señor de los anillos fue convocado por las manos de Frodo. La línea de tiempo debe estar al comienzo de la película. Esto significa que Gandalf sigue siendo el Gris y ni siquiera sabe que Saruman ha traicionado. No sé si el señor de los anillos está en este mundo, pero este mundo sí comenzó a difundir la leyenda del señor de los anillos no hace mucho, recuerda el Ovid que te dijo que el señor de los anillos, los anillos estaban en manos de Bolson? Él también está en este mundo 99. Goyun había estado tratando de encontrar el anillo después de que se perdió, pero fue atrapado en Mordor y, bajo tortura, reveló que el anillo había sido robado por Bolson. Por lo tanto, los nueve grandes espectros del anillo sólo pusieron sus ojos en la familia Bolson. No pudieron encontrar dónde estaba Ciel, e incluso le preguntaron específicamente a Saruman que fue bajo su guía que llegó a Ciel. Cuando el anillo esté cerca del señor supremo de los anillos, habrá una sensación vaga. A medida que los espíritus de los anillos se acertan cada vez más a la comarca, también sienten el aliento del señor supremo de los anillos. Pero cuando entraron en la comarca, el señor supremo de los anillos desapareció inexplicablemente. Al mismo tiempo, también había un problema con el ojo de Sauron, por lo que el rey brujo de Angmar había sospechado durante mucho tiempo. En lugar de creer lo que dijo Artel, lo que dijo Artel simplemente confirmó su suposición. El Ovid también es, el rey brujo de Angmar, naturalmente, recordaba a Goyun. Cuando pensó que este tipo despreciable había tenido el señor de los anillos durante 500 años, Angmar sintió ira en su corazón. Ahora está bajo arresto domiciliario por alguna fuerza muy poderosa en este mundo, y también esperan obtener pistas sobre el señor supremo de los anillos, pedir flores, Artel dijo lentamente y luego recordó. El Ovid ha poseído al señor de los anillos durante 500 años, y debe haber descubierto algunos secretos sobre el señor de los anillos. Si puede atraparlo, será más fácil encontrar al señor de los anillos en este mundo. El rey brujo de Angmar asintió, luego miró fríamente a Artel y preguntó, ¿Por qué me dijiste esto? No creo que no tengas codicia por el anillo único. Exclamación de cierre La expresión del rostro de Artel se mantuvo sin cambios y susurró. Mi cooperación con Sauron no fue para el señor de los anillos. Bala creó este mundo con otros secretos. Como maya, tengo cosas más importantes que hacer. Solo espero que cuando compita con Gandalf en el futuro, puedas ayudar. A mí. Cero, el rey brujo de Angmar guardó silencio por un momento y finalmente asintió. ¿Dónde está el obit ahora? Londres, Inglaterra y Artel terminó de hablar y luego reaccionó, el rey brujo de Angmar no sabía en absoluto dónde estaba Londres, por lo que una sonrisa amable apareció en su rostro. No estás familiarizado con el camino, te llevaré allí, Londres, Ministerio de Magia. El Ministerio de Magia, que ha estado inactivo durante algunas semanas, ha estado ocupado desde hoy, porque no hace mucho, alguien recibió la noticia de que el buscado mago oscuro Saruman apareció en Knocturna Yei. Aunque no hay evidencia de que Saruman esté aquí por el Ministerio de Magia, todavía es suficiente para conseguir a Fuge. Este malvado mago oscuro apareció repentinamente en Londres después de desaparecer durante algunas semanas, lo que efectivamente tocó los nervios de muchas personas. Tal vez debería haber llamado a Dumbledore primero, Saruman es un lunático, si hace algo contra el Ministerio de Magia, Fuge murmuró para sí mismo, pensando en el destruido congreso mágico del hermoso país, el cuerpo de Fuge tembló un poco y finalmente tomó una decisión. Por supuesto, nunca pensó que esta era la decisión más difícil y correcta que había tomado en su vida, porque esta decisión le salvó la vida. Unbrirge, ayúdame a ponerme en contacto con Hogwarts y que Dumbledore venga al Ministerio de Magia de inmediato, tengo asuntos importantes que encontrarlo. Fuge gritó hacia la puerta y unbrirge, que había estado esperando durante mucho tiempo, abrió el camino. Al ver a unbrirge irse, Fuge exhaló un suspiro de alivio y se sintió mucho más cómodo en su corazón. Fuera del Ministerio de Magia. Artel soltó el brazo del rey brujo de Angmar con una expresión extraña en su rostro. Este viejo fantasma estaba bastante pensativo y le hizo creer que estaba sosteniendo su brazo para lanzar una magia de teletransportación. Observe los rascacielos de los alrededores, los coches a toda velocidad y los peatones vestidos de forma extraña. El rey brujo de Angmar guardó silencio durante un rato antes de preguntar con voz profunda. ¿De dónde estás hablando? Justo aquí, bajo tierra, Artel le indicó la ubicación del Ministerio de Magia y, sin dudarlo, el rey brujo de Angmar asintió, sosteniendo la daga morgul en su mano y cantando un hechizo en su boca. La voz del hechizo del rey brujo de Angmar era baja al principio, pero luego gradualmente se volvió aguda y fuerte, al final, la voz del rey brujo de Angmar se extendió por toda la calle, todos los peatones se detuvieron involuntariamente y los dioses 607 entraron en pánico por todas partes. La voz del rey brujo de Angmar era como la de un grupo de monjes cantando escrituras. Finalmente, cuando el último tono extraño salió de debajo del casco de Angmar, la daga morgul en su mano se estrelló contra una llama de color negro púrpura y fue apuñalada en el suelo por el rey brujo de Angmar. Ante los ojos aterrorizados de innumerables personas, una columna de fuego púrpura que alcanzó el cielo surgió del suelo. Artel se sorprendió un poco. Porque el poder mostrado por el rey brujo de Angmar es algo irrazonable, al menos en la película, el rey brujo de Angmar no es tan fuerte, pero de hecho es demasiado débil en la película. Al pensar que Shiloh, que fue derrotado por los dos hobbits en la obra original, ahora puede dibujar con Dumbledore, Artel de repente lo comprende. Después de todo, Angmar es un rey brujo, por lo que debería conocer algunos hechizos mágicos poderosos. Comparado con el mundo de Harry Potter, el mundo de El Señor de los Anillos debería ser un mundo de muy alto nivel. Entonces el Shaluman que interpretó podría ser un pollo débil en comparación con el Shaluman real, este rey brujo de Angmar es tan fuerte, entonces Sauron es probablemente más aterrador de lo que pensaba, no sé si Dumbledore podrá soportarlo, Artel estaba un poco preocupado al ver que el rey brujo de Angmar había lanzado un ataque, Artel se apareció y abandonó el campo de batalla. Cuando se hacen las cosas, la ropa desaparece y el mérito y la fama quedan profundamente ocultos. Deja que el rey brujo de Angmar atraiga la atención de todos. Amelia y Scrimgeour ya fueron al Callejón Knocturn, y no sé si podrán atrapar a Saruman, si lo hacen, las comisuras de la boca de Fudge se levantaron involuntariamente. Si puede atrapar al famoso Saruman durante su reinado, entonces su tasa de aprobación debe aumentar enormemente, no sólo podrá ser reelegido, sino también famoso internacionalmente, quizás pueda reemplazar a Dumbledore como presidente de la Confederación Internacional de Magos. Justo cuando Fudge estaba soñando, de repente sintió que el suelo temblaba y con la estruendosa explosión, todo en la oficina tembló. ¿Terremoto? Fudge inconscientemente sostuvo la mesa, y justo cuando surgieron sus pensamientos, escuchó un estallido de exclamaciones en el salón, seguido de un aura maligna. Saruman está aquí. Los ojos de Fudge se abrieron y pensó en Saruman por primera vez. ¿Realmente llegó? ¿Tan rápido? ¿Dónde está Dumbledore? Pensó Fudge en pánico. Sacó su varita y salió corriendo de la oficina. De un vistazo, vio que el techo sobre el pasillo había sido perforado y una columna de fuego púrpura con un diámetro de aproximadamente un metro descendía del cielo y ardía. Al tocar la barrera mágica en el suelo, quiero atravesar el segundo piso subterráneo. Y Fudge, con su aguda vista, podía ver el exterior desde el techo derritiéndose. Esto también significa que el Ministerio de Magia de Londres estará completamente expuesto al mundo Mugle. Debe ser Saruman. Solo Saruman podría realizar un ataque tan atrevido. Sonó la alarma del Ministerio de Magia y los aurores, los guardias y el personal se pusieron de pie, y algunas personas ya habían sacado sus varitas y comenzaron a lidiar con las llamas púrpuras. Pronto, la llama púrpura se redujo gradualmente. Un gran agujero ovalado apareció en el techo del Ministerio de Magia, con un radio de más de 10 metros. Antes de que todos pudieran hacer algo, una sombra negra saltó del gran agujero. Una persona y un caballo, es el rey brujo de Ammar. ¿Quién eres? Fudge parecía desconcertado. Pensó que era Saruman, pero no esperaba que fuera un caballero negro, sin embargo, este caballero negro se parece un poco al caballero de la muerte que Saruman convocó usando magia. Aunque es ligeramente diferente, la apariencia general es similar, por lo que Fudge no bajó la guardia. El rey brujo de Ammar miró a todos los magos y dijo con orgullo. Soy el líder de los nueve grandes espectros del anillo bajo Sauron, el señor demonio, y también lo es el rey brujo de Ammar. No te arrodilles y adores. 35 La puerta del mago en el pasillo quedó atónita por un momento, y luego hubo un alboroto. Sauron. Él es el subordinado de Sauron. ¿El jefe de los nueve espíritus del anillo? No significa que hay nueve enemigos así. El personal del ministerio de magia habló mucho sobre el misterioso rey demonio Sauron. Habían escuchado su historia antes, pero no esperaban encontrarse con los subordinados de Sauron, lo que hizo que todos tuvieran una falsa ilusión. Ruidoso. Al ver que estos débiles seres humanos no los saludaron, sino que hablaron mucho allí, el rey brujo de Ammar resopló con frialdad, blandió la daga morgul en su mano y se estrelló contra el caballo demonio. Un halo translúcido se extendió desde el casco del rey brujo Ammar a los alrededores, y los rostros de los barridos por el halo cambiaron dramáticamente y cayeron al suelo temblando. Solo unos pocos pueden aferrarse a él. Si Artel estuviera aquí, tendría que suspirar de nuevo. Después de todo, la mayor parte del personal del Ministerio de Magia ni siquiera podía lanzar hechizos de armadura de hierro. Fudge era un poco mejor que esas personas y contuvo a la fuerza su impulso de arrodillarse. Agitó su varita y lanzó un hechizo de parada. Lamentablemente no ayudó. La daga en la mano del rey brujo de Ammar señaló a Fudge y preguntó fríamente, ¿Dónde está ese Ovid? ¿Dónde está el Señor de los Anillos? 99 Al escuchar la pregunta de Angmar Witch King 4, 1, el corazón de Fudge tembló, ¿la otra parte realmente vino por el Señor de los Anillos y el Ovid Goyum? No sabe dónde está el Señor de los Anillos, pero el Ovid está en la sala de reclusión del Departamento de Misterios. ¿Para lograr que Fudge entregue a Goyum? Eso es obviamente imposible. Es sólo uno de los subordinados de Sauron, y se atreve a insultar así a mi Ministerio de Magia, Fudge miró a su alrededor, habían llegado más de veinte Aurores y Guardias, dio un paso atrás en silencio y luego gritó, este es el subordinado de Sauron, arrestenlo. Siguiendo la orden de Fudge, los Aurores actuaron uno tras otro y, en un instante, varios rayos de voz mágico se dirigieron hacia el rey brujo de Angmar. Ja, 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 ja. El rey brujo de Angmar se rió y el caballo demonio debajo de él relinchó violentamente. ¿Cómo se atreve una hormiga tan débil a atacarme? Una luz negra apareció del rey brujo de Angmar y todos los hechizos que lo atacaban fueron destruidos. El caballo demonio bajo el rey brujo de Angmar también relinchaba, como si expresara su desdén. ¿Qué? Al ver que los ataques de los Aurores no tuvieron ningún efecto, el rostro de Fudge volvió a ponerse feo. Miró a un Bridge y preguntó, ¿cuándo vendrá Tumbledore? Un Bridge también se escondió detrás de la multitud y respondió con cara de amargura cuando escuchó las palabras. Acabo de enviar la carta, aunque es urgente, me temo que tardará media hora en llegar a Hogwarts, ¿media hora? Exclamó Fudge, y el sudor frío de su rostro inmediatamente fluyó hacia abajo. Media hora después, el Ministerio de Magia fue arrasado. ¿Dónde están Amelia y Scrimgeour? ¿Sigues buscando a Saruman en Knoturnalley? 35 Fudge realmente se ha quedado sin ideas ahora. El Ministerio de Magia es quien mejor puede luchar contra esta gente. A juzgar por la situación actual, los Aurores no son oponentes de este rey brujo de Amigmar en absoluto. Entonces solo puede esperar que Amelia y los demás descubran la anomalía del Ministerio de Magia antes y regresen pronto. O tal vez la lechuza que entregó la carta a Hogwarts voló más rápido, los Aurores no sabían que el vigésimo sexto comandante del departamento de Fudge en el que confiaban ya los había considerado muertos y no lograron recibir un solo golpe. Los Aurores cooperaron hábilmente y lanzaron varios hechizos. El rey brujo de Amigmar no tiene prisa, los hechizos ordinarios no se bloquean en absoluto, solo la armadura encantada de su cuerpo puede resistir, solo aquellos hechizos que son más poderosos, usará la daga Morbull para golpearlo. Por el lado. Después de jugar de un lado a otro durante cinco minutos, se puede considerar que el rey brujo de Amigmar tiene un conocimiento profundo de los métodos de lucha de los magos en este mundo. Bajo su pesado casco de acero, sonaron estallidos de risa desgarradora. Entreguen al Ovid. O caminaré hasta aquí. Las llamas a los pies del caballo demonio ardieron violentamente junto con las palabras del rey brujo de Amigmar. Relinchó y cargó hacia los aurores, dejando un rastro de llamas ardientes en el suelo. Quizás la velocidad del caballo demonio era demasiado rápida y los aurores no respondieron con prisa. El rey brujo Amigmar corrió hacia los dos aurores casi en un abrir y cerrar de ojos. El pecho de los aurores. Delix exclamación de cierre exclamación de cierre el aurore que estaba a un lado gritó y Delix y cayó mientras se agarraba el pecho. El rey brujo de Amigmar no dudó en sus acciones. Después de apuñalar al aurore llamado Daulish, sacó la espada mágica encantada con la otra mano y no vio ningún movimiento. Se apagaron llamas negras y luego un aurore del otro lado fue derribado al suelo. La situación casi empeoró. El momento en que el rey brujo Amigmar contraatacó, dos aurores perdieron su efectividad en el combate. Y el Daulish que fue apuñalado por la espada de Morgul estaba lleno de venas azules, jadeando violentamente, el poder del Nazgul del rey brujo de Amigmar lo está erosionando y no pasará mucho tiempo antes de que se convierta en Amigmar siervo de la bruja. Rey. Afortunadamente esta situación no duró mucho. El rey brujo de Amigmar acababa de precipitarse hacia el grupo de aurores y comenzó a matar y el hombre silencioso del departamento de misterios también se unió a la batalla. Después de un punto muerto durante unos dos minutos, algunas figuras aparecidas más aparecieron repentinamente en el pasillo. Fueron Amelia, directora de cumplimiento legal, y Scrimgeour, jefe de la oficina de aurores, y algunos aurores de élite quienes fueron con ellos al callejón Knottrum para verificar la situación. Cuando el rey brujo de Amigmar atacó el ministerio de magia, las llamas se dirigieron directamente al cielo y Amelia y otros en Knotturn allí también lo notaron. Después de enterarse de que el ministerio de magia fue atacado, regresaron inmediatamente. Gracias a Dios. Al ver estas apariciones repentinas, Fudge exhaló un suspiro de alivio. Al menos la fuerza de Amelia y Scrimgeour está garantizada. Incluso si pierden contra este tipo, con la cooperación de otros aurores y gente silenciosa, al menos podrán aguantar por un tiempo. Como esperaba Fudge, los dos comenzaron a actuar en el momento en que vieron al rey brujo de Amigmar. Se lanzaron varios hechizos poderosos seguidos, causando muchos problemas al rey brujo de Amigmar, y en cooperación con otras personas, incluso lucharon de manera uniforme por un tiempo, por supuesto, eso es todo. Después de que el Daulish fue corrompido por el poder del Nazgul, este tipo inmediatamente disparó a una aurora a su lado, y el ataque fue un golpe de lavada su ocharm, el auror no estaba preparado y fue golpeado directamente. Maldita sea. Delix. ¿Qué estás haciendo? Algunos aurores miraron a Daulish en estado de shock, sacaron sus varitas y le apuntaron, solo para darse cuenta de que Daulish se había convertido en un nigromante en algún momento. Cara pálida, ojos oscuros, está siendo controlado. Cuidado, el otro lado puede controlarnos. Al escuchar las exclamaciones que salían de sus oídos, el rostro de Scrimgeour se puso pesado. El oponente no solo era poderoso y sus métodos eran traicioneros, sino que la armadura de su cuerpo también era muy fuerte y podía resistir la mayoría de los hechizos. ¿Qué enemigo tan fuerte? ¿Quién es él? Scrimgeour le preguntó al auror que estaba a su lado. ¿Qué es el rey brujo de Ammar? Dice que es el sirviente del rey demonio Sauron. Después de recibir tal respuesta, Scrimgeour se sintió cada vez más mal. Deberíamos hablar exclamación de cierre exclamación de cierre Scrimgeour gritó fuertemente y los aurores circundantes se reunieron detrás de Scrimgeour para enfrentar al rey brujo de Ammar. Devuélveme el obit y dale mi lealtad al gran señor Sauron. De lo contrario, destrozaré este lugar. Mas el rey brujo Ammar apuntó su espada larga en diagonal y una voz extremadamente indiferente salió de debajo de la armadura. ¿Para el obit? Scrimgeour miró a Fudge y dijo Ministro, el obit, ni se te ocurra. Fudge espetó, interrumpiendo a Scrimgeour. Nosotros en el ministerio de magia no cederemos ante Sauron. No entregaremos a ningún obit. Muerte en la corte. El rey brujo de Ammar resopló y rápidamente leyó algo en su boca, y luego un esqueleto fantasma negro translúcido apareció en el aire y voló directamente hacia Fudge. El alma de Fudge fue arrastrada, solo para sentir un aura extremadamente maligna viniendo directamente hacia él, y estaba tan asustado que agitó su varita una y otra vez. Varias magias protectoras tomaron forma en un instante, pero otro personal del ministerio de magia lo estaba protegiendo. A Fudge no le importó su rostro, rodó por el suelo y evitó la marca de Scra 607. Pero un pequeño empleado detrás de él no tuvo tanta suerte. Fue golpeado directamente por la marca del cráneo y luego se convirtió en un Lich en solo unos segundos. ¿Qué? Fudge se alegró en secreto y al mismo tiempo se estremeció, el miembro del personal del ministerio convertido en Lich había convocado a varios fantasmas y guerreros esqueleto, pero antes de que pudieran hacer algo, fueron golpeados por otros aurores y miembros del ministerio de magia. ¡Cuaj! Scrimgeour suspiró. El ministro Fudge había bloqueado su salida, por lo que solo podía luchar. El rey brujo de Angmar no esperaba que se rindieran. Tan pronto como el caballo estuvo panza, el caballo demonio relinchó y cargó hacia Scrimgeour sosteniendo la espada encantada y la espada de Morgul. A excepción de los aurores, el resto del personal del ministerio de magia se escondió, y algunos simplemente escaparon del ministerio de magia, lejos de este lugar del bien y del mal. El tumulto duró unos 10 minutos. Casi la mitad de los aurores murieron o resultaron heridos. Además de 5 de ellos controlados por la espada de Morgul, otros 7 u 8 murieron en ese momento y el resto resultó más o menos herido. Scrimgeour se agarró los hombros. No lo comprobó por un tiempo y fue golpeado con la espada larga que ardía con llamas mágicas. Ahora sus hombros estaban chamuscados, me temo que lo explicaré aquí hoy, Scrimgeour soportó el severo dolor en su hombro y apretó su varita por ciento. En ese momento, el rey brujo de Amimar, que se suponía que debía cortar con una espada, pareció sentir algo y se detuvo. Una luz blanca brilló. Una figura apareció en el salón del ministerio de magia. Es Tumbledore. El rey brujo de Amimar no siguió atacando, miró a Tumbledore. El poder escondido en el cuerpo del oponente lo hizo mirar de reojo, este poder casi ha alcanzado a Gandalf vestido de gris, Tumbledore. Finalmente estás aquí. Fudge pareció ver a sus parientes perdidos hace mucho tiempo, salió de unas ruinas destrozadas y se acercó a Tumbledore. Este tipo está aquí por ese obit, que dice ser el sirviente del señor Sauron. ¿El sirviente de Sauron? El rostro de Tumbledore cambió ligeramente, miró al rey brujo de Amimar con atención, su rostro se volvió cada vez más pesado. Aunque no podía ver la apariencia de la otra parte, Tumbledore podía percibir claramente la fuerza malvada y poderosa en el cuerpo de la otra parte. Tú vete primero, déjamelo a mí aquí. Las siguientes palabras de Tumbledore no son adecuadas para que las escuchen tanta gente, de lo contrario, todo el mundo mágico quedará sumido en el caos. Es más, todavía hay algunas cosas que el Ministerio de Magia debe abordar. La columna de fuego recién creada por el rey brujo de Amimar fue vista por casi la mitad de la gente en Londres, y el Ministerio de Magia tuvo que encontrar una manera de apaciguar a esos mugles y encubrirla. Bueno. Fudge está naturalmente ansioso. La razón por la que no huyó en ese momento fue porque tenía miedo del enemigo. Si se informara que se había escapado, el mago británico enojado definitivamente le pediría que renunciara. Ahora que Dumbledore lo había dicho, estaba en camino. Un reirje, deja que la oficina de investigación Mugle, el equipo de gestión de incidentes, estas personas vayan conmigo, voy a reunirme con el primer ministro Mugle, no es lo mismo el Ministerio de Magia británico que el Congreso Mágico del Pretty Country. No existe cooperación entre el Congreso Mágico y el Estado Oficial del Hermoso Estado. Se encuentran en un estado de hostilidad entre sí, pero el Ministerio de Magia y el funcionario británico cooperan. El rey brujo Angmar blandió la espada larga que tenía en la mano y una llama de color negro púrpura brotó de las fosas nasales del caballo demonio debajo de él. Aunque el rey brujo de Angmar tenía algunos escrúpulos con respecto a Dumbledore sería demasiado desprecio por parte de los espectros del anillo permitir que estas personas se fueran. No se preocupe, su majestad el rey brujo Angmar, creo que podemos tener una buena charla. Dumbledore sostuvo la varita de Sauco en una mano y abrió la otra, apoyada sobre su pecho. Puedo encargarme de los asuntos del señor aquí, si tienes algún requisito, puedes preguntarme. Las palabras de Dumbledore cambiaron el rostro de Fudge, que estaba a punto de irse, y un bridge, que estaba a su lado, lo notó con atención, pero no dijo nada. Fudge miró hacia atrás, vio las llamas en el caballo demonio y finalmente no dijo nada y se fue con un miembro del personal ordinario del Ministerio de Magia. Contando a los que se escaparon antes, los que todavía están en el Ministerio de Magia son élites. Ya sea un auror, o un mudo, o algo como Amelia, el padre de Rom, Arthur Weasley, también se quedó atrás, firmemente detrás de Dumbledore. Magos. Quiero a Lobby y noticias del anillo único. 35 La voz del rey brujo salió de debajo de la armadura. Calmó al inquieto caballo demonio y miró a Dumbledore. El Lobby te lo puede dar, pero el anillo único, lo siento, tampoco tengo noticias sobre el anillo único, Dumbledore dijo lentamente, su concesión satisfizo al rey brujo de Amimar, pero aún así dijo, no importa, puedes jurar lealtad a mi señor y hacer todo lo posible para encontrar noticias sobre el señor supremo de los anillos. Dumbledore no respondió, porque era imposible, y lograr que Dumbledore jurara lealtad a Sauron fue probablemente más difícil que matarlo. Como si viera los pensamientos de Dumbledore, el rey brujo resopló con frialdad y dijo con orgullo, mi señor es Sauron, el rey de las tinieblas, la sombra que cubre el mundo. Si te sometes a mi señor, tendrás todo el poder, el poder y la riqueza que necesitas. Mi señor puede darte vida sin fin. Riqueza infinita. Poder y gloria supremos. Incluso los muertos pueden volver a la vida. El rey brujo de Amimar hizo una pausa, porque descubrió que cuando dijo esto, el estado de ánimo de Dumbledore de repente fluctuó fuertemente. Hechicero, mi señor es omnipotente. Ríndete a mi señor y podrás hacer lo que quieras. Dumbledore guardó silencio por un momento y luego sacudió la cabeza. Después del incidente de la piedra de la resurrección, la obsesión de Dumbledore se ha aliviado hasta cierto punto y ya comprendido que la llamada resurrección de los muertos no es más que una estafa. Las legendarias reliquias de la muerte hechas por el dios de la muerte son inútiles, ¿puede Sauron hacer esto? Pero cuando uno piensa que el señor supremo de los anillos creado por Sauron puede hacer que las personas sean inmortales, todavía hay una especie de persona inmortal llamada maya en este mundo, y hay dioses más avanzados llamados bala, ¿y si es verdad? Dumbledore no pudo evitar hacer olas en su corazón, pero bajo su cordura, las olas se calmaron rápidamente. Su majestad el rey brujo, no quiero ofender, pero quiero preguntar claramente, Sauron, señor Sauron, ¿dónde está ahora? Mi señor está naturalmente en la cima de la torre de Mordor, mirando hacia todos los seres. Nuestros nueve espíritus del anillo protegen a mi señor, los magos, aquellos que se oponen al diablo Sauron eventualmente serán aniquilados. 35 Por supuesto, el rey brujo de Ammar no le diría tontamente a Dumbledore que Sauron estaba en otro mundo y que ahora es uno de los nueve espíritus del anillo principales de este mundo. Sería malo que la gente estuviera sitiada. Dumbledore se quedó en silencio de nuevo, una expresión de cansancio cruzó por su rostro. Una ola tras otra, Saruman aún no se ha dado cuenta, y el lado de Sauron también ha emergido. Está realmente cansado, su majestad el rey brujo, creo que podemos cooperar, ¿qué eres? Una persona humilde y humilde también es digna de nuestra cooperación. El rey brujo de Ammar se rió. Aunque la fuerza de Dumbledore era buena, obviamente era sólo un ser humano, no un maier como Gandalf y Saruman. Humanos, a excepción de los nueve espíritus del anillo, todos los seres humanos son esclavos de Sauron. Entreguen al Ovid. Sométanse a mi señor. Le perdonaré la vida. 95 En manos del rey brujo de Ammar, la espada de Morvul estaba en plena floración, señaló a Dumbledore y le dio un ultimátum. Ah, todavía tengo que hacerlo. Dumbledore suspiró y ahora puede probar la fuerza de este llamado jefe de los nueve grandes Nezgul, sólo para prepararse para el futuro. Pero Dumbledore también sabía que Goyume lo vi y definitivamente no podría querárselo. Esta vez sólo vino un Nazgul. Si no entregas a Goyume, el zao del rey, la próxima vez vendrán dos, tres, si vienen los nueve, no es imposible que todo Londres sea destruido. D. Lo que Dumbledore puede hacer ahora es mostrar su fuerza y dejar que la otra parte no sea tan agresiva. Dumbledore levantó la varita de Sauco que tenía en la mano y todas las estatuas en el salón del Ministerio de Magia cobraron vida al instante. Entonces, un resplandor rojo salió volando de la punta de la varita y voló directamente hacia el rey berujo de Ammar. El rey berujo se rió a carcajadas, una espada cortó la luz roja, el caballo demonio rugió y sus cascos ardían con fuego, corriendo hacia Dumbledore. Y los aurores detrás del rey berujo que estaban controlados por él también se volvieron contra las otras élites del Ministerio de Magia. Las esculturas controladas por transfiguración no pudieron detener las armas del rey berujo en absoluto, y fueron cortadas en pedazos como melones y verduras, y luego el rey berujo se acercó a Dumbledore y lo apuñaló con una espada. Un escudo blanco apareció frente a Dumbledore, bloqueando la espada. La varita de Sauco en su mano se estrelló violentamente y una aterradora llama de fuego se encendió, el fuego feroz es un tipo de magia que constantemente puede volverse más fuerte por sí sola. Las llamas imitarán a algunos monstruos y luego quemarán todo a su alrededor, sin importar si son amigos o enemigos, hasta que todo se queme. Crave, el pequeño mortífago, finalmente murió bajo su propia maldición ardiente. Sin embargo, el hechizo de fuego ardiente de Dumbledore es diferente al de otras personas. La llama aterradora se eleva con el viento, o forma diez fénix que extienden sus alas. Después de volar alrededor de Dumbledore, los diez fénix irán directamente al suelo. Directo al rey brujo de Ammar. La aterradora temperatura del híguro hizo que el caballo demonio del rey brujo no pudiera soportarlo, relinchó y se retiró. ¿Qué llama más poderosa? El rey brujo de Ammar no pudo evitar suspirar de admiración. Aunque esta llama no es tan buena como la llama demoníaca de Sauron, pero un ser humano puede controlar una fuerza tan poderosa, también es digna de la atención del rey brujo de Ammar. Montó el caballo demonio para esquivar el ataque de la llama del fénix, luego sostuvo en alto la espada de Morgul y cantó un hechizo en su boca. Era un idioma que Dumbledore no podía entender. Debajo de las extrañas sílabas y ritmos, parecía haber un horror y una maldad indescriptibles escondidos. Dumbledore manipuló las llamas para atacar frenéticamente al rey brujo Ammar, y luego apuntó con su varita y se encendió una luz blanca deslumbrante. El rey brujo Ammar también terminó de recitar el encantamiento en este momento, y las ilimitadas llamas de color negro púrpura estallaron, tragándose el fónyx fierce fierce de 607, y luego las llamas barrieron el salón instantáneamente. La varita de Dumbledore trazó un círculo alrededor de su cuerpo, bloqueando las llamas, pero el rostro de Dumbledore estaba pesado y obviamente no fue fácil. Arthur Weasley estaba relativamente cerca de Dumbledore, y saltó al lado de Dumbledore de inmediato, lo que se consideró un escape dudoso, mientras que Amelia y Scrimgeour eran fuertes y también podían apoyar con fuerza. En cuanto a los demás, los Aurores no tuvieron tanta suerte. Algunas personas con buena suerte dependen unas de otras para trabajar juntas y apenas pueden bloquear las llamas. Aquellos que tienen mala suerte o no tienen tiempo de reaccionar son quemados directamente por la llama mágica y instantáneamente se convierten en cenizas, tú vete primero. Dumbledore agitó su varita y alejó las abrumadoras llamas, salvando a los Aurores que bloquearon las llamas. Estos Aurores también sabían que quedarse aquí era sólo una carga, por lo que miraron a Dumbledore con gratitud y usaron la aparición para irse. Al ver que Dumbledore bloqueó las llamas, el rey brujo Angmar dejó escapar una risa penetrante y toda la persona de repente se volvió ilusoria y desapareció en el segundo siguiente. El poder de los nueve anillos de la humanidad, Artel miró a través del cristal y Sil y observó la batalla que estaba teniendo lugar en el ministerio de magia en ese momento y no pudo evitar chasquear la lengua. La fuerza de este rey brujo de Angmar es de hecho más poderosa de lo que esperaba. Especialmente ahora que se ha utilizado el poder de los nueve anillos, es aún más difícil para Dumbledore tratar con él. Los nueve anillos de la raza humana dotan al espíritu del anillo de vida eterna y poder poderoso, y pueden permitirles entrar y salir del inframundo, similar al efecto de invisibilidad del señor supremo de los anillos, originalmente, los nueve anillos de la humanidad deberían estar todos en manos de Sauron, pero cuando el sistema convocó al rey brujo de Angmar, lo convocó directamente con uno de los nueve anillos. La razón por la que el rey brujo de Angmar es tan poderoso probablemente también esté relacionada con el uso de los nueve anillos. Dumbledore, Amelia, Scrimgeour y los demás miraron a su alrededor, pero aparte de las llamas demoníacas que llenaban el cielo, no pudieron ver a una sola persona. Apariencia. Amelia intentó un hechizo, pero no funcionó. Se irá, susurró Arthur, y antes de terminar de hablar, sintió que Dumbledore a su lado de repente le lanzó un hechizo. Sonó una voz amarga y apareció la figura del rey brujo de Angmar, y la espada de su morgul estaba a sólo unos centímetros de Arthur. Arthur se sorprendió y lanzó un hechizo para dormir inconscientemente, pero desafortunadamente, la armadura del rey brujo de Angmar brilló y bloqueó su hechizo. Eres muy bueno, mago. El rey brujo de Angmar no esperaba que Dumbledore pudiera detectar vagamente su rastro. El rey brujo de Angmar, Jeb, pudo tener una fuerza tan poderosa, confiando en Sauron y los nueve anillos, mientras que Dumbledore confiaba en sí mismo. Devuélveme el obit y podré irme. Pero, mi señor Sauron eventualmente regresará, y la próxima vez, tal vez mis nueve espíritus del anillo lleguen juntos. El rey brujo de Angmar terminó de hablar y no dijo nada más. Dumbledore guardó silencio durante unos instantes y miró a Amelia. Ve y trae al obit. Amelia asintió, miró al rey brujo de Angmar con cautela y se retiró lentamente hacia el ascensor. Al ver que él no hizo nada, se sintió aliviada y fue al departamento de asuntos misterios en el noveno piso subterráneo. Scrimgeour y Arthur dieron un suspiro de alivio y examinaron el salón. El daño a la sala esta vez fue mucho más grave que la última vez que vino Saruman. El primer piso estaba completamente en ruinas y el segundo piso también fue penetrado. Y es difícil de arreglar porque la mayoría de las cosas se reducen a cenizas, además, el daño al ministerio de magia también es muy grave. Veinte aurores muertos e innumerables heridos, después de un rato, Amelia se acercó a Gulu, Gulu todavía tenía cadenas de hierro en manos y pies, y siguió a Amelia con una mirada sumisa. Y cuando Goyun llegó al primer piso y vio al rey brujo de Ammar, su reacción hizo que Dumbledore ya no sospechara. ¿El rey brujo? Su majestad el rey brujo de Ammar. Gulu pareció despertar de un estado de confusión. Estaba gateando por el suelo, su cuerpo temblaba y seguía haciendo reverencias. El leal sirviente de Sauron el Grande, el gran rey brujo. Goyun realmente no sabe el paradero del anillo único, es Bolsón. Bolsón lo rogó. Oh, bebé, mi bebé, Dumbledore miró disculpándose al rey brujo de Ammar, porque Goyun fue torturado hasta volverse loco por el cruciatus de esa mujer en Azkaban. Aunque el rey brujo de Ammar sintió que Goyun era un poco extraño, no le importaba. Cuando extendió su mano para sondear, agarró a Goyun sobre el caballo y luego miró profundamente a Gandalf, y con un paso fuerte, el caballo demonio graznó y saltó por el gran agujero en el techo. Por fin ha terminado. El cuerpo de Arthur se tambaleó, viendo el reloj roto a su alrededor, pensando en esos saurores que murieron, y de repente tuvo una sensación del resto de su vida. Dumbledore guardó silencio por un momento, sacudió la cabeza y encontró un lugar bastante limpio para sentarse. Estaba esperando que Fudge regresara. La aparición del rey brujo de Ammar hizo que Dumbledore se diera cuenta de que las cosas sobre Sauron no se pueden retrasar. El mundo mágico debe prepararse, unirse y encontrar a Gandalf para tener una oportunidad en el futuro. Solicite un boleto mensual, al ver que el rey brujo de Ammar había abandonado el ministerio de magia para descansar en una cueva escondida en las montañas a las afueras de Londres, Artel guardó el Isileron. La aparición de los espectros del anillo debería causar un alboroto en el mundo mágico. Junto con la fuerte Triguerca y la estela del Consejo Blanco, entonces, la aceptación mundial de Gandalf y Sauron no debería ser un problema, entonces podré convocar con tranquilidad y esperar el desbloqueo del Señor Supremo de los Anillos, Artel se apoyó en la cabecera de la cama, sintiéndose inexplicablemente relajado. Después de más de medio año de arduo trabajo, el problema de la aceptación mundial de los tres personajes principales finalmente se ha resuelto. El resto de la expedición de la Comunidad del Anillo, el Rey Elfo y similares, Artel no tiene prisa, aunque pueden necesitar su ayuda en la batalla final con Sauron, pero no se sabe si será unos años más tarde. Al mediodía, Artel llegó al Gran Salón. Hermione fue a la Sociedad de Ayuda Mutua de Aprendizaje de la Sociedad Shelby por la mañana y estudió con los pequeños magos del mismo grado toda la mañana, y ahora está un poco mareada. Artel tilde. Hermione corrió al lado de Artel y se sentó, pidió un vaso de jugo, tomó un sorbo antes de decir, esta tarde es la semifinal de nuestras dos casas de Kidditch, ¿te gustaría verla? Mas el tiempo está a punto de entrar en abril y la copa anual de Kidditch está llegando a su fin. Dado que Harry Potter no entró en el equipo de Gryffindor, el Gryffindor de este año no debería poder ganar el campeonato. Esta tarde hay una semifinal entre Slytherin y Gryffindor, y el último partido de Kidditch en marzo, y el ganador se clasificará para la final de la Copa de la Academia en abril. Aunque los dos bandos se basan en la fuerza, el equipo de Gryffindor no es el oponente del equipo de Slytherin. Sin embargo, los pequeños magos todavía están llenos de expectativas para este juego, porque Gryffindor y Slytherin no se han enfrentado durante mucho tiempo y se pelearon en el auditorio por culpa de Artel hace unos días. Estaba tan enojado que quería desahogarme en este juego. Está bien, justo por la tarde no hay nada que hacer. 35 Artel no tiene nada que hacer ahora y de todos modos es la final, así que es bueno ir a verlo. Gytilde Al ver que Artel estuvo de acuerdo, Hermione se rió alegremente, sacudió la cabeza y le dijo a Artel ostentosamente. Nuestro club ahora tiene 32 miembros, incluidas las cuatro universidades, y el mayor es un estudiante de tercer año, soy el presidente. Hermione parpadeó, como si fueras a apresurarte a felicitarme. Artel sonrió, Hermione ahora parecía una niña pequeña mostrando su muñeca. Por cierto, Hugh Thunder Ravenclaw también se unió ella realmente te admira. Después de que Hermione terminó de hablar, observó cuidadosamente la reacción de Artel. Al ver que la expresión de Artel no había cambiado, se sintió mucho más feliz. Justo cuando estaban hablando, Harry y Ron entraron y se sentaron frente a Artel y ellos. Buen mediodía. Artel. Los dos parecían estar de buen humor, saludaron a Artel, pidieron un plato de muslos de pollo y se lo comieron con deleite. Desde que Harry se dio cuenta la última vez, ya no piensa en salvar el mundo todos los días. Ahora juega con Ron y Neville todos los días, toma clases, come Becky Beach, lo que lo hace sentir mucho más cómodo. Y como dejó de pensar tanto en eso, Harry ya no miró tanto a Snape. Se detenía mucho durante la clase de pociones, y Snape inesperadamente ya no lo molestaba más, en resumen, bajo la influencia de Artel, intencional o no, Harry parece estar desarrollándose en la dirección de la gente común. Y Dumbledore estaba tan devastado por lo que Artel había hecho que no había prestado atención al crecimiento de Harry durante mucho tiempo. Por la tarde, Artel y Hermione fueron a ver un partido de Kidditch. Hablando de eso, el equipo de Kidditch de Slytherin tiene dos problemas, especialmente cuando se trata de evitar penalizaciones por faltas. Como dije antes, había enojo entre Slytherin y Gryffindor, por lo que este juego fue extremadamente feroz. Los jugadores de Slytherin casi estaban aquí para lastimarse unos a otros. Jordán casi se ronca en vano. En medio de los abucheos, el partido terminó. Gryffindor era el único bateador que seguía en el campo, los demás jugadores se habían caído y fueron llevados al hospital con heridas graves. La situación del lado de Slytherin no es demasiado buena, perdiendo tres jugadores, pero mejor que Gryffindor. Protesta. Vamos a protestar. Hacen falta. En el auditorio de Gryffindor, los pequeños magos protestaron con voz ronca. Las caras de varios profesores no eran muy buenas, pero Slytherin no violó las reglas, por lo que la profesora Mkgonagall solo pudo anunciar que Slytherin había ganado la semifinal. Pedir flores, a la hora de cenar, una bandada de guos que repartían cartas entró volando en el gran salón. Todos los pequeños magos saben que este es un periódico vespertino publicado por el profeta. Generalmente, cuando esto sucede, ha sucedido algo importante. ¿No sería Saruman quien fue atrapado? Dijo Ron medio en broma, trajo al profeta y miró con curiosidad, sopló. Después de ver el contenido de la portada, Ron escupió directamente la comida en su boca, luego mostró una mirada asustada y gritó, Ministerio de Magia. El Ministerio de Magia ha sido violado. Han muerto tantos aurores. En ese momento, los otros pequeños magos también vieron el contenido del El Profeta, y el auditorio originalmente silencioso instantáneamente se volvió ruidoso. Algunas personas rompieron a llorar al ver las fotos y los nombres adjuntos en la portada. Cero por su familia, ¿cómo es eso? Y Harry miró fijamente el periódico y susurró. Con razón no vi al director Dumbledore durante el juego, así que fue al Ministerio de Magia, Artel dejó los utensilios y escuchó la discusión de los pequeños magos de Gryffindor en sus oídos. El sirviente de Sauron, el jefe de los nueve espíritus del anillo, el rey brujo de Ammar, ¿Sauron es realmente real? ¿No es una leyenda? Su fuerza es más fuerte que la de Saruman, ni siquiera el director Dumbledore puede ayudarlo, y bajo el asedio de Dumbledore y otros aurores, mató a 24 aurores, también mató a más de una docena de Mugles, y cuando usó un hechizo para atacar el Ministerio de Magia, al menos decenas de miles de Mugles lo vieron, Artel, Hermione estaba un poco asustada y miró a Artel con una pizca de pánico en sus ojos. ¿Asustado? Artel apretó ligeramente su nariz, Hermione asintió y susurró. El director Dumbledore no puede hacer nada al respecto, si la leyenda es cierta y Sauron resucita, nosotros, no tengas miedo. 35 Artel acercó su cabeza al oído de Hermione y susurró. Si Sauron resucita, simplemente moriremos de nuevo, Hermione volvió la cabeza, sabiendo que se estaba consolando a sí misma y se sintió menos asustada, pero miró a Artel con enojo y dijo con cautela, no digas tonterías, si Sauron y el rey brujo espectro del anillo se enteran, se acabará. El ataque del rey brujo de Ammar al Ministerio de Magia conmocionó al mundo mágico mucho más que el ataque de Sauron al Congreso Mágico. Aunque desde la perspectiva de las consecuencias, el incidente de Sauron fue peor, no sólo destruyó el Congreso Mágico, sino que también destruyó la mitad de Nueva York y provocó una guerra entre Mugles. Pero por el significado detrás de esto, el incidente del rey brujo de Ammar es aún más aterrador. Una de las razones es Dumbledore. Cuando Sauron estaba activo antes, todos adivinaban quién era más fuerte, Dumbledore y Sauron. Aunque Dumbledore afirma ser mejor que Sauron en transfiguración, la fuerza del mago no está completamente determinada por transfiguración. Como el mago blanco más poderoso hasta ahora, la fuerza de Dumbledore está fuera de toda duda. Aunque los dos nunca han peleado, la mayoría de la gente en el mundo mágico cree que la fuerza de Dumbledore es mayor que la de Sauron. Y esta vez, el rey brujo Ammar mató a varios aurores en el Ministerio de Magia de Londres mientras luchaba contra Dumbledore. Ni siquiera ha resultado herido en lo más mínimo desde 610. La conmoción y el miedo que este incidente trajo al mundo mágico va mucho más allá del incidente de Saruman. Un sirviente de Sauron es más fuerte que el mago más poderoso del mundo mágico. ¿Qué pasa con esto? Haz las maletas y prepárate para encontrarte con el rey demonio. Por supuesto, aunque él lo dijo, pero era sólo una queja, y todavía había muchos magos que planeaban unirse para resistir al llamado Señor Oscuro. Si puedes encontrar a Gandalf o Mordor, sería aún mejor. Antes de que Sauron resucitara, destruiría directamente el ojo de Sauron de Mordor, también hay algunos magos oscuros que están listos y quieren encontrar al rey brujo de Angmar para poder refugiarse con anticipación. Por supuesto, no son pocas las personas que quieren pescar en aguas turbulentas. En resumen, el mundo mágico se vio sumido en el caos en un momento, y esta vez incluso afectó a Hogwarts. Los pequeños magos no han visto a Dumbledore desde hace varios días. Desde el accidente a ese día, Dumbledore no ha regresado a Hogwarts y los profesores de la escuela también tienen prisa. Hay magia en Dumbledore. Los asuntos del ministerio se mantenían en secreto y él se mostraba reacio a hablar más sobre ellos. El estado de ánimo de los pequeños magos también estuvo influenciado por los profesores. Aunque no necesariamente parecían tristes todos los días, al menos no vieron la mirada emocionada y feliz cuando vieron el partido de Kidditch hace unos días. No fue hasta el viernes cuando la profesora Mkgonagad anunció un nuevo anuncio que encendió los ánimos de los pequeños magos. En respuesta a una posible catástrofe futura, Hogwarts ha decidido reiniciar el club de duelo. Los estudiantes superiores al tercer grado pueden establecer un club de duelo y pueden entrenar sus habilidades relacionadas con el duelo en el club todos los fines de semana, el profesor Flituik está a cargo de los asuntos relacionados con el club de duelo, los jóvenes magos menores de tercer grado también pueden ir a estudiar, el reinicio del club de duelo significa que Hogwarts ha entrado en un estado de preparación antes de la guerra, pero para los pequeños magos significa que habrá actividades interesantes el fin de semana. Es solo que los pequeños magos menores de tercer grado no son elegibles para formar un club de duelo, lo que decepcionó a Hermione, porque originalmente quería convertir el club Shelby en un club de duelo. Después de todo, Hermione siempre quiso que los demás vieran las locas ideas y habilidades de Artel en un duelo. Durante la cena, los pequeños magos han estado discutiendo cosas sobre el club de duelo. Aunque los magos de primer año no podían participar en la lucha, podían observar y aprender. Aunque Artel no estaba interesado en los duelos de otros magos, realmente quería ver cómo enseñaba Flituik, el campeón de duelo del año. Ahora que tiene una oportunidad tan buena, naturalmente no la desaprovechará. El día siguiente era sábado y el club de lucha eligió un aula por la mañana y terminó de montarla por la tarde. Artel fue a echar un vistazo. Se sentía muy similar a la escena del juego anterior. Era más o menos un salón de clases vacío. El área intermedia quedó desocupada y aquí se colocó un escenario dorado largo y ancho para los pequeños magos. Duelo. El escenario está rodeado de barreras para proteger la seguridad y responder a emergencias. Después del registro y la formación de anoche, esta mañana, se establecieron un total de siete clubes de duelo en las cuatro universidades y se inscribieron casi diez pequeños magos. En cuanto al pequeño mago viendo la diversión, Hermione volvió a mirar el aula grande y abarrotada y las cabezas densamente apiñadas, y murmuró, creo que todos los estudiantes de la escuela han venido para unirse a la diversión. Por supuesto, esta es la primera vez que se abre un club de lucha en estos años, creo que debe estar relacionado con Sauron, quizás tengamos que luchar contra el mago oscuro en el futuro. Junto a Hermione, respondió su compañera de cuarto, la hermana Petil. Silencio. Compañeros de clase. El profesor Flitwick no supo cuando estaba en el escenario del duelo. Aunque era muy pequeño, ningún mago se atrevió a subestimarlo. Todos sabían que Flitwick alguna vez fue un campeón de duelo. Muy bien, creo que siento tu entusiasmo. El profesor Flitwick tenía una sonrisa en su rostro, hacía mucho tiempo que no estaba tan feliz desde que el basilisco lo petrificó la última vez. De acuerdo con las instrucciones del director Dumbledore, después de que todos nuestros profesores se reunieron y discutieron, decidimos reiniciar el club de duelo. Sí. Necesitamos asegurarnos de que tengas la capacidad de protegerte para poder lidiar con una situación que pueda suceder en el futuro, en lugar de esperar la ayuda de otros frente al enemigo. 99 Flitwick dijo, se empujó las gafas y se rió. La razón por la que sólo los estudiantes de tercer grado y superiores pueden participar en el duelo es porque en el duelo hay muchos hechizos mágicos que son demasiado poderosos y los magos jóvenes no pueden dominarlos, aunque he oído que la profesora Nagini te enseñó muchos hechizos útiles, pero eso es demasiado peligroso, tinta de Flitwick por un tiempo, finalmente fue al grano. Dado que este es el primer reinicio del club de duelo en los últimos años, creo que mucha gente no entiende las reglas del duelo, entonces, déjame a mí y a mi asistente, el profesor Snape, mostrarte una demostración. 95 La voz de Flitwick bajó y el profesor Snape subió al ring de duelo desde el otro lado. Cuida nuestra postura. El profesor Flitwick dijo que él y el profesor Snape retrocedieron unos pasos, luego se dieron la vuelta, se miraron cara a cara y se inclinaron levemente. Después de levantar la cabeza, los dos levantaron sus varitas en posición vertical frente a sus pechos. Esta es la posición de sostener la varita en un duelo, por supuesto, es para mostrar nuestro respeto por nuestros oponentes, pero esto solo se aplica a un duelo pacífico y amistoso, si se enfrenta a un enemigo, el profesor Flitwick se burló y dijo, no te preocupes por la postura, debes aprovechar la oportunidad y saludarlo con tu hechizo más fuerte. 39 Los pequeños magos se echaron a reír, Flitwick agitó su mano y después de que se callaron, Flitwick retomó su postura de varita. En términos generales si contaremos hasta tres, y luego nos lanzaremos magia unos a otros. Reitero que el uso de magia poderosa está prohibido en los duelos en el campus, y no está permitido herir el nombre del oponente. Luego, el siguiente, 1, 2, 3. El profesor Flitwick contó tres números, y cuando las tres palabras cayeron, la varita 4, 1 en su mano ya estaba ondeando, y por el contrario, Slapeno fue cortés y también arrojó una luz roja. Excepto tus armas. Desmayarse. Las maldiciones de las dos personas se liberaron casi simultáneamente y se encontraron en el aire, enredados entre sí. La luz deslumbrante hizo que los pequeños magos que los rodeaban tuvieran que cerrar los ojos, pero al mirar sus rostros emocionados y no pudieron evitar vitorear, supieron que los pequeños magos estaban muy satisfechos con la demostración de los dos profesores. Los amantes que iban y venían contigo lanzaron algunos hechizos, pero no pudieron ayudar mutuamente. Cuando los dos últimos hechizos fueron esquivados, Flitwick y Slapeno se pusieron de pie nuevamente. Creo que ese es el final de la demostración, ni el profesor Slapeno y yo podemos vencernos con un simple hechizo. 99 Flitwick se encogió de hombros, miró al pequeño mago que estaba ansioso por intentarlo y dijo, entonces depende de ti. Déjame ver los clubes de duelo que se inscribieron, luego, de primera mano en el escenario para Slytherin y Gryffindor. Oliver Wood subió al ring de duelo en medio de los gritos de los gemelos Weasley. Oliver Wood, capitán del equipo de Kidditch House de Gryffindor y portero, es un estudiante de quinto año de Gryffindor. Al ver a Wood subir, hubo un estallido de aplausos de la audiencia y Marcus Flint de la Academia Slytherin se acercó de mala gana en medio del rugido de los gemelos Weasley. Marcus Flint, un estudiante de quinto año de Slytherin y capitán de los jugadores de Kidditch de Slytherin, sirve como cazador en el equipo de la casa. Flint y Wood son viejos rivales. En la semifinal de Kidditch hace unos días, Wood fue golpeado por Flint con una blujer caída del cielo y le rompió el brazo. Afortunadamente, Madame Pomfrey lo cuidó muy bien. Acaba de ser dado de alta del hospital ayer. Sabiendo que la escuela iba a reiniciar el club de lucha, Wood fundó el club de duelo de Kidditch de Gryffindor por primera vez para darle una lección a Flint. Flint es alto y musculoso. A menudo explota las reglas cuando juega y siempre intimida a los miembros de Gryffindor en la cancha. Sin embargo, su nivel de magia no es alto y es completamente incomparable a Wood. Flint, hoy te voy a dar una lección. Wood puso su varita sobre su pecho y miró a Flint con expresión burlancia. Su Gryffindor y Slytherin de quinto año, de 26 años, a menudo toman juntos clases de defensa contra las artes oscuras y conjuración. En realidad, ambas partes conocen bien las fortalezas del otro, por lo que Wood no tiene miedo. No es seguro a quién enseñamos a quién. Flint gritó obstinadamente, se veía un poco gracioso con un par de dientes grandes. Ambas partes están listas. El profesor Flitwick sabía que se habían estado quejando durante mucho tiempo, pero había dos profesores mirando aquí y les era imposible causar problemas, por lo que sería mejor aprovechar esta oportunidad para dejarles resolver el conflicto. Además, Flitwick también fue a ver las semifinales hace dos días y también esperaba que Wood pudiera darle una buena lección a Flint. Al escuchar la voz del profesor Flitwick, Wood y Flint se prepararon. Se inclinaron el uno al otro, colocaron sus varitas en posición vertical frente a sus pechos y se miraron el uno al otro. 3. 2. Antes de que el profesor Flitwick terminara la cuenta regresiva, vio a Flint mover su varita y cantar un hechizo al mismo tiempo. Los dientes frontales coinciden. El encantamiento golpeó a Wood, quien llegó demasiado tarde para reaccionar. Bajo la atenta mirada del público, los incisivos de Wood crecieron salvajemente y al final fueron más largos que los de Flint, lo que provocó el ridículo de muchos jóvenes magos en la academia y a Slytherin. Flint parecía orgulloso, y Wood y los demás a menudo se reían de sus dientes frontales, y ahora también le pidió a Wood que probara este sabor. Usted está mintiendo. 9. Wood gritó enojado. Slytherin no miente al respecto. Flint respondió implacablemente, sin dejar de agitar su varita mientras hablaba. Todas las flechas están disparadas. Algunos de los pequeños magos de primer y segundo grado exclamaron, porque el hechizo parecía bastante poderoso. Aunque Artel nunca aprendió este hechizo, está muy familiarizado con él. En el libro original, después de que Ron ganó el partido de Kidditch, Lavender corrió a darle un beso. Más tarde, Hermione usó este hechizo para atacar a Ron. Solo porque no pudo conseguirlo, Ron se escapó. El público también apodó el hechizo Angriber. Docenas de pájaros volaron alrededor de Flint y luego gorjearon como flechas corriendo hacia Wood. Protección de armadura. Wood rápidamente lanzó el hechizo de armadura de hierro para bloquear al pájaro atacante, luego levantó su varita y lanzó dos hechizos seguidos. Detén las piernas rígidas. 35 Mareado. Wood primero usó un hechizo de bloqueo de piernas para inmovilizar la figura de Flint y luego un hechizo paralizante golpeó al objetivo. Sin embargo, Wood no usó demasiada magia, por lo que Flint no cayó en coma, sino que simplemente quedó inconsciente. Es bueno. Impresionante. Desde el escenario del duelo llegaron los vítores de los pequeños magos. Entre ellos, los gemelos Slee fueron los más exagerados. No sólo aplaudieron, sino que también silbaron. Entonces creo que el señor Wood ganó el duelo. El profesor Fleetwick aplaudió, pero el rostro del profesor Snape junto a él no era muy bueno. Después de todo, Fleetwick era de la academia Slytherin, no siguió las reglas y atacó de antemano, pero Wood le dio una lección. Por supuesto, esto también se debía a que Flint quería humillar a Wood. De lo contrario, usaría un hechizo similar a un hechizo paralizante cuando atacara, y Wood probablemente no tendría la capacidad de resistir. En medio de los aplausos y vítores de la multitud, Wood bajó del escenario de duelo. Fleetwick continuó llamando a los pequeños magos que se habían inscrito para el duelo para entrenar en el escenario, pero en comparación, las dos academias, Gryffindor y Slytherin, tenían significativamente más magos jóvenes que las otras dos academias. Esto no sólo se debe al conflicto entre Gryffindor y Slytherin desde hace mucho tiempo, sino que también tiene algo que ver con las características de cada casa. Después de todo, a los pequeños magos de Ravenclaw les gusta más aprender, mientras que a los pequeños tejones de Uflepuz les gusta más comer. Para los pequeños magos de primer y segundo grado, el duelo entre mayores y mayores sigue siendo muy emocionante, especialmente el duelo entre la casa del león y la casa de la serpiente. Incluso hubo un incendio real en las dos universidades, pero como el profesor Flitwick y el profesor Slytherin estaban allí, no causó ningún problema. El incendio de la escuela como la última vez en el gran salón no volvió a ocurrir. Pronto llegó la noche y, al poco tiempo, llegó la hora de cenar en el gran comedor. El profesor Flitwick se paró en la plataforma de duelo, miró al pequeño mago de abajo y dijo, todavía tengo algunas palabras para que recuerdes. Los duelos justos y la etiqueta de duelo entre magos sólo existen en demostraciones o competencias escolares. Si es una batalla real, no se preocupen por la justicia y la etiqueta, sólo tienen un propósito, y es hacer todo lo posible para derribar a los demás. El profesor Slytherin se hizo a un lado y asintió con la cabeza. El profesor Flitwick no era un mago tonto y Slytherin estuvo de acuerdo con lo que dijo. Es una lástima que la corriente principal de Hogwarts hoy en día no permita el uso de magia negra. De lo contrario, en opinión de Slytherin siente que no es imposible enseñar a los magos jóvenes magia negra más poderosa. Está bien, entonces el club de duelo de esta semana antes de que terminaran las palabras del profesor Flitwick, Hermione, que estaba mirando el 610 abajo, levantó la mano. A esta pequeña bruja inteligente, al profesor Flitwick todavía le gustaba mucho. Detuvo su voz y preguntó con una sonrisa. Señorita Granjer de Gryffindor, ¿tiene alguna pregunta? Profesor Flitwick. Hermione había estado pensando en ello durante algunas horas, y ahora escuchó al profesor Flitwick preguntarse, y dijo sin la menor vacilación. Profesor, me gustaría preguntar, ¿la escuela está reiniciando el club de duelo para hacer frente a los posibles problemas en los próximos 50 años? El profesor Flitwick guardó silencio durante un momento y luego asintió. Entonces, ¿por qué a nuestros pequeños magos de primer y segundo año no se les permite unirse al club de duelo? Con un dejo de terquedad y dudas en el rostro de Hermione, miró a Flitwick y dijo solemnemente, si un día estalla la guerra en el mundo mágico, ¿dónde podremos escondernos? ¿En la escuela? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con nuestros otros amigos? Si esta guerra es inevitable, arrasará el mundo mágico, e incluso el mundo Mugle será incluido, y nosotros seremos incluidos. No quiero poner todo sobre otras personas. Y no quiero ser alguien a quien solo se puede proteger. Entonces, profesor Flitwick, espero que la escuela pueda permitir que los magos de primer y segundo año se unan al club de la lucha, y espero que también podamos entrenarnos para que cuando llegue el peligro, no pongamos nuestras esperanzas en los demás. O indefenso. Les deseo a todos un saludable Dragomu Bout Festival. Pero y el profesor Flitwick estaba un poco indeciso. Mostró una expresión enredada y miró al profesor Snape a su lado. El profesor Snape miró su nariz y su corazón, y parecía como si yo no tuviera nada que ver conmigo. Después de todo, la escuela hizo al profesor Flitwick totalmente responsable del club de duelo, y Snape vino solo para ser un asistente para demostrar el duelo. Pero que... Al ver al profesor Flitwick así, Hermione supo lo que le preocupaba. No era más que que el pequeño mago de primer y segundo grado era demasiado joven. Una es por el cuidado y el amor por los niños, y la otra es porque el pequeño mago carece de poder mágico y no tiene ningún hechizo mágico poderoso, por lo que no funcionará e incluso puede ser un flaco favor. Le preocupa al profesor que seamos demasiado jóvenes para resultar heridos en un duelo, sudar más ahora y sangrar menos en tiempos de guerra, Hermione dijo lo que Artel le había dicho durante su entrenamiento habitual. Ladeó el cuello y dijo obstinadamente. Si el profesor está realmente preocupado, puede pedirnos que nos inscribamos voluntariamente. No todos los niños están dispuestos a esconderse bajo las alas de otros. También queremos protegernos a nosotros mismos, proteger a nuestra familia, proteger a nuestros amigos y hacer una contribución a Hogwarts. Fuerza. Existen algunas diferencias entre el profesor Flitwick y el profesor Slape. Miraron a Hermione con atención cuando yo vi a Hermione por primera vez. Después de un rato, el profesor Flitwick aplaudió y se rió. Como era de esperarse del pequeño león de Gryffindor, señorita Granger, admiro su valentía. Bueno, en ese caso, creo que voy a cambiar las reglas del club. El profesor Flitwick lo pensó y dijo. Entonces, pequeños magos de primer y segundo año, si alguien está dispuesto a inscribirse voluntariamente, deben aceptar mi evaluación. Si la evaluación es exitosa, pueden unirse al club de duelo y participar en el entrenamiento habitual. No te desánimes si no apruebas la evaluación, aún puedes observar y estudiar aquí todas las semanas. Después de recibir la respuesta del profesor Flitwick, Hermione sonrió. Muchos jóvenes magos de los grados inferiores aplaudieron uno tras otro y siguieron diciendo las palabras de qua Hermione, especialmente las pequeñas brujas del Shelby Club, gritando con entusiasmo y adorando a Hermione. Entre la multitud de Slytherin, Pansy parecía arrepentida. Ella lo sabía, simplemente se levantó y lo dijo. Fracaso, paso en falso tilde, 9 Al ver los ojos adoradores y emocionados de las pequeñas brujas en el Shelby Club, Pansy sintió un poco de dolor y le resultó aún más imposible competir con Hermione en el Shelby Club. El profesor Flitwick miró la hora. Aunque no hubo mucho tiempo, fue suficiente para poner a prueba a Hermione. Levantó la mano, indicando a los pequeños magos que se callaran, y luego le preguntó a Hermione, Señorita Granger, creo que quiere unirse al club. Ciertamente. Hermione asintió, Flitwick miró a su alrededor, miró en dirección a Ravenclaw y dijo, Señorita Clover, depende de usted realizar la evaluación de la señorita Hermione. Está bien, profesor Flitwick. Una bruja alta y hermosa salió de la multitud. Artel se limitó a mirar a su familiar. La había visto muchas veces antes en el auditorio, pero no sabía quién era. Escuchó la discusión de las personas que lo rodeaban. Reaccionar. Fue ella. Penélope Clearbater, la bruja de cuarto año de Ravenclaw, Artel recuerda haberse convertido en la prefecta de Ravenclaw en quinto grado y, más tarde, en una relación con Perky. Wesley estaba fascinado. Sosteniendo su varita, Hermione se acercó con una mirada de confianza en su rostro. Hermione practicará hechizos con Artel todas las semanas y también aprenderá las habilidades para batirse en duelo con Artel. Aunque es débil en magia, Hermione todavía confía en que no perderá ante una bruja de cuarto año. Hola, señorita Clover. Hermione subió al escenario de duelo y se paró frente a Penello. Hola, Hermione. Una sonrisa encantadora apareció en el rostro de Penello. En su opinión, la otra parte era sólo una pequeña bruja durante el primer año. Aunque la reputación de Hermione como sabelotodo era bien conocida en Hogwarts, Penello no pensó que Hermione la conocería. ¿Qué daño hizo ella? Señorita Granger, cuando termine de contar los segundos, todo lo que necesita hacer es usar el hechizo para atacar a Kriwat. El profesor Flituí arregló, se hizo a un lado y dijo preparar. Hermione y Penello se inclinaron levemente el uno al otro, luego pusieron sus varitas en sus pechos, listos para partir. Tres, dos, uno. Cuando el profesor Flituí terminó la cuenta regresiva, Hermione giró su muñeca y la levantó ligeramente. Un rayo de luz salió volando. Todo petroquímico. Penello se sobresaltó. No esperaba que el hechizo de restricción de todo el cuerpo de Hermione fuera tan hábil. Rápidamente se giró hacia un lado para evitar el golpe y lanzó un hechizo de obstáculos sobre Hermione. Hay muchos obstáculos. Aunque Penello también podía usar otros hechizos, sentía que estaba intimidando al pequeño, por lo que le daba vergüenza usar esos hechizos de ataque, pero solo usó obstáculos para lidiar con Hermione. Sin embargo, dado que el poder mágico de Penello es mayor que el de Hermione, una vez que los obstáculos golpean fuertemente a Hermione, puede controlarla por completo. Para sorpresa de todos Penello y Flituic, el encantamiento de Barbera de Penello no funcionó. Cuando Hermione agitó un hechizo, su sombrero salió volando y luego se convirtió en un tablero cuadrado, bloqueando la cara de Hermione. El encantamiento de Barbera bombardeó el tablero, rompiéndolo y convirtiéndolo en pedazos de tela, pero pase lo que pase, el encantamiento de Barbera de Penello fue bloqueado. Los hechizos de obstrucción se pueden evitar pasando hechizos de hierro o escondiéndose detrás de obstáculos sólidos, esto es lo que nos enseñó el profesor Nagini cuando estaba en clase. Los pequeños magos de abajo discutieron en voz baja, Flituic y Snape se miraron, sintiéndose un poco sorprendidos. Debido a que la transfiguración de Hermione es muy hábil, es bien sabido que las personas con una transfiguración fuerte la aprovecharán en un duelo. Al ver que su hechizo de obstáculo estaba bloqueado, Penello vaciló un momento, levantó la mano y rápidamente recitó el hechizo. excepto tus armas. La luz carmesí salió volando de la punta de la varita de Penello, haciendo que los pequeños magos volvieran a sorprenderse. Debería estar bien si ella desarma su varita, maldición desarmadora, Hermione entrecerró los ojos y miró la luz roja que volaba hacia ella, pensando en el entrenamiento especial que tuvo antes con Artel. El hechizo de desarme en sí no tiene un fuerte poder de ataque, pero puede eliminar todo lo que esté en tu mano, no solo armas, incluso libros, del rey, comida, en resumen, cualquier cosa que esté en tu mano, pero si el poder mágico del oponente es fuerte, entonces el hechizo de desarme te lanzará por los aires y puede ponerte en coma, ven. Es solo que la gran mayoría de los hechizos tienen una debilidad común, es decir, no pueden atravesar obstáculos sólidos, ni siquiera el hechizo que pone en peligro la vida entre los tres hechizos imperdonables. En un duelo, eres invencible. Las palabras de Artel pasaron por la mente de Hermione, levantó su varita y un trapo en el suelo voló, convirtiéndose instantáneamente en una piedra, chocando con la luz roja y luego quedando inconsciente. La luz roja transformada por el hechizo de desarme también se desvía de la dirección, voló hacia un lado, fue bloqueada por la barrera alrededor de la plataforma de duelo y provocó una onda. Hermione se movió suavemente, movió su varita de un lado a otro y susurró algo en su boca. Penello no sabía por qué, solo quería hacer un movimiento, levantó la mano, pero descubrió que había algo extraño en la mano que sostenía la varita, miró hacia abajo y de repente dejó escapar un grito, al ver a Penello tirar la varita que tenía en la mano, Hermione frunció los labios, sonrió y miró a Artel, que también miraba extrañamente abajo. Pensando en ese día, Artel convirtió su manga en una serpiente, su reacción fue exactamente la misma que la de Penello, y solo después de que Artel la consolara durante mucho tiempo se recuperó. Desde entonces, Hermione ha estado practicando transformaciones en secreto para convertir sus mangas en serpientes, solo para enseñarle a Artel el mismo truco un día. Sin embargo, en el duelo con Penello de hoy, no pudo usar los hechizos que Artel le enseñó y fue difícil ganar con otros hechizos, por lo que Hermione usó este truco inconscientemente. Efectivamente, Penello fue alcanzado. Hermione se enderezó y apuntó con su varita a Penello. Ahora que Penello ha perdido todas sus varitas, obviamente es imposible detener a Hermione. Hermione solo necesita lanzar un simple hechizo paralizante para derrotar a Penello. Está bien. ¡Qué gran duelo! El profesor Flituic aplaudió y golpeó su varita, liberando la transformación en las mangas de Penello, de hecho, la transfiguración de Hermione casi no tiene sentido. La serpiente que transformó tiene su propia apariencia. Aunque parece muy realista, no tiene la capacidad de actuar 610. Es decir, Penello estaba demasiado nervioso y no prestó atención, de lo contrario no se asustaría así. Era como si Artel se hubiera convertido en eso antes, dando vueltas, estirándose y sonriendo, haciendo llorar a Hermione. Penello también reaccionó en ese momento, miró a Hermione con miedo persistente, tomó su varita, le dio unas palmaritas en el pecho y luego volvió a reír. Perdí. Señorita Granjer, su transformación es genial, y la idea es genial. Penello admitió generosamente la derrota, pero Hermione estaba un poco avergonzada, no, solo estoy haciendo trampa, Penello senpai también es muy bueno, si persisto, perderé, Hermione no es humilde. Usar transfiguración en batalla requiere mucho más poder mágico y mental de lo habitual. Si no fuera por las hojas del roble lunar, más la práctica habitual, Hermione ni siquiera podría tener éxito. Eso es lo que ella es, y ningún pequeño mago de primer grado puede hacer eso excepto ella y Artel. No seas humilde, Hermione, has pasado la evaluación y podrás unirte a los otros estudiantes en el entrenamiento del club de duelo en el futuro, para ser honesto, tu actuación de hoy, C, fue muy buena. No esperaba que además de Artel en el primer año, también hubiera un genio del duelo. Dijo alegremente el profesor Flitwick, miró a Artel, que estaba observando la emoción, y preguntó, Artel, ¿quieres unirte al club de duelo? Si eres tú, la evaluación puede cancelarse. Los pequeños magos de abajo se rieron, Artel incluso decapitó al basilisco, por supuesto que no hay necesidad de participar en ninguna evaluación y después de todo, Hermione pasó la evaluación, Artel debe ser mejor que Hermione. Aunque algunas personas piensan que Artel mató al basilisco con la espada de Gryffindor, no necesariamente es muy bueno en los duelos de magos, pero nadie lo ha mencionado. Después de todo, Artel ahora se ha convertido en el favorito de las pequeñas brujas de Hogwarts, y nadie quiere molestar a esas pequeñas brujas. Yo también lo haría. Artel sonrió. Unirse al club de lucha fue útil para su fuerza. Su fuerza provino principalmente de los diversos hechizos y la poderosa metamorfosis de Saruman, así como de la poderosa magia aportada por el poder de Villa. Y su propia experiencia en combate no es suficiente, y no tiene mucha experiencia en la lucha contra magos, por lo que unirse al club de duelo puede compensar sus deficiencias. Es bueno. Flituic asintió con una sonrisa, luego miró a los otros pequeños magos y dijo, si todavía hay magos jóvenes de primer y segundo grado que quieran unirse al club de duelo, pueden venir a inscribirse conmigo. Antes de que el club comience a entrenar la próxima semana, también buscaré un compañero de último año para que los evalúe. Ahora vayamos todos al gran comedor a comer. El aula originalmente silenciosa inmediatamente volvió a estar animada, y los pequeños magos se unieron y se prepararon para ir al auditorio a cenar. Hermione bajó del escenario de duelo y se acercó a Artel con cierta vergüenza. Dime, ¿cuánto tiempo llevas practicando en secreto? Artel pellizcó la nariz de Hermione y la sacudió, Hermione se agachó apresuradamente, sacó la lengua con picardía y dijo, no pasó mucho tiempo, ese día después de que convertiste mi manga en una serpiente, practiqué en secreto todos los días. Resulta que Artel fue el primero en usar este truco. La voz de Penello vino detrás de los dos, Artel se dio la vuelta y descubrió que Penello lo miraba con curiosidad. Para asustar a una niña linda como Hermione con una serpiente, Artel, eres tan cruel. Penello se tapó la boca y se rió, como si pensara en cómo se veía Hermione cuando estaba asustado, la infelicidad original en su corazón desapareció, pero en cambio sintió lástima el uno por el otro. Eso es. Hermione corrió al lado de Penello, la tomó del brazo con naturalidad, le mostró la nariz provocativamente a Artel y dijo, hermana Penello, no lo sabes, Artel me hizo llorar. Entonces estás aquí para asustarme también. Penello miró a Hermione enojado y dijo, creo que ustedes también son bastante malos, dos pequeños slicks, no tengo otras opciones, Hermione sonrió avergonzada, no estaba realmente enojada cuando vio a Penello, así que se sintió aliviada. Vamos, vayamos al gran comedor. Artel dijo, tenía un poco de curiosidad, ¿qué está haciendo Penello aquí? Estaba asustada por Hermione y asustada hasta convertirse en una amiga. Quizás al ver las dudas de Artel, Penello miró fijamente y dijo, vine a preguntarles a ustedes dos, si quieren unirse a nuestro club de duelo, ustedes dos son Gryffindor y Slytherin, pero también vieron que en el club de duelo, Gryffindor y Slytherin Lidling es incompatible. Sé que ustedes dos tienen una muy buena relación. Puede que no les importe, pero después de mucho tiempo, las personas en sus respectivas universidades inevitablemente tendrán otras opiniones. Después de todo, el club de duelo será muy popular, Artel de repente se dio cuenta y miró a Hermione. Tú decides, soy libre, me uni al club solo para acumular sorpresas en el combate real, es lo mismo en cualquier club. Hermione estaba un poco enredada. En realidad quería construir su propio club, pero no fue fácil lograr que los profesores estuvieran de acuerdo con que los magos de primer y segundo año se unieran, y definitivamente sería aún más difícil lograr que aceptaran que los magos más jóvenes se unieran. Crear su propio club de duelo. Entonces es mejor unirse al club de duelo de Senpai. Y esta hermana Penello parece ser muy buena persona, y el pequeño mago de Ravenclaw no tiene tantas cosas, está bien, pero mayor, ya conoces nuestro club Shelby, si hay otras hermanas que pasan la evaluación, pueden unirse si quieren, Penello sonrió, luego miró a Artel, lo miró con cierta burla y dijo, entonces bienvenido, compañero de Artel, eres el único chico en nuestro club, después de cenar, Artel volvió al dormitorio. La clase comienza de nuevo mañana, Artel miró la fecha, mañana es el último día de marzo y los permisos del sistema están a punto de actualizarse. Después de este período de fermentación, la aceptación mundial de Gandalf y Sauron también alcanzó el estándar, por lo que Artel también espera con ansias las recompensas después de la actualización del sistema de mañana. Y así, de emoción, Artel se quedó dormido. En la clase de transformaciones del día siguiente, la profesora Mkgonagall dejó que los pequeños magos practicaran solos como de costumbre, y luego llamó a Hermione y Artel para preguntarles sobre el club de duelo de ayer. Resultó que durante la cena en el auditorio anoche, la profesora Mkgonagall escuchó al profesor Flitwick felicitar a Hermione, por lo que preguntó con cuidado, y sólo entonces supo lo que sucedió en ese momento. Y la aplicación de transfiguración por parte de Hermione en el duelo, especialmente la práctica de convertir la manga de Penello en una serpiente, hizo que la profesora Mkgonagall se sintiera muy interesante, un poco como la primera vez que vio a Artel usando transfiguración para lidiar con el basilisco Fell. Después de enterarse de las intenciones de la profesora Mkgonagall, Hermione directamente extendió las manos y dijo, eso es lo que me enseñó Artel, el truco de convertir una manga en una serpiente es algo que aprendí de él. La profesora Mkgonagall mostró la expresión que esperaba y miró a Artel. Ella ya había adivinado que este asunto era inseparable de Artel, así que lo llamó también. Artel no pudo ocultarse a primera vista, por lo que presentó su propio conjunto de teorías. La función principal de la transfiguración tradicional en un duelo es defenderse de otras magias, y el medio de ataque es dar vida a títeres como estatuas de piedra y controlarlos. O la rama de metamorfosis, como Azekagus, o convertir a alguien en un cerdo, un ratón en la batalla, pero este método no es aconsejable porque consume mucho maná, y si el oponente es un mago poderoso, por lo que esto es casi imposible. La profesora Mkgonagall asintió, porque estos puntos que dijo Artel son casi los puntos de vista y aplicaciones más comunes de la transformación en el mundo mágico. Solo muy pocos magos han dominado la aplicación de transfiguración de nivel superior, pero esa es también su habilidad exclusiva. Al ver que la profesora Mkgonagall estaba de acuerdo con su opinión, Artel sonrió levemente y dijo solemnemente, Sin embargo, creo que la función principal de transfiguración no es defender y manipular títeres, ni crear barberas mágicas, ni cambiar la apariencia, el papel más importante del polimorfismo debería ser enriquecer los medios de ataque de los magos. Al ver que el profesor Mike lo miraba con interés, Artel levantó su varita y demostró. La transformación es, en mi opinión, la más importante de todas las disciplinas de Hogwarts porque es única en su mejora del poder mágico. Así. Con un ligero golpe de la varita en la mano de Artel, una taza sobre el escritorio de profesor Mike se convirtió instantáneamente en una trampa con púas afiladas. Es una herramienta que usan los mugles para cazar animales salvajes, se llama trampa. Al ver a la profesora Mkgonagall mirando la trampa con curiosidad, Artel se dio cuenta de que probablemente no conocía esta cosa mugle, así que tomó un puntero de madera y lo puso en la trampa. Roto. Las trampas para animales se juntaron, cortando la aguja de madera en dos secciones. Si conviertes los zapatos de tu oponente en esta cosa durante la batalla, Artel miró a la profesora Mkgonagall y vio sorpresa y pensamiento en los ojos de la profesora Mkgonagall. Si crees que la trampa es demasiado complicada, puedes simplificarla. La varita de Artel hizo clic en la trampa y, bajo la mirada curiosa de la profesora Mkgonagall y Hermione, la trampa se convirtió en un tablero perforado. Un trozo de madera con decenas de clavos afilados incrustados, la estructura es muy simple y los requisitos de polimorfismo y magia son menores, pero no está mal. 95 Todavía tengo más, Artel miró a Hermione, avergonzado de experimentar con ella. Cuando peleas, puedes conjurar cuerdas para atar al oponente, si eres más agresivo, puedes conjurar en regaleras espinosas o cuerdas de hierro con puyas. Cuando peleas, puedes convertir repentinamente el suelo bajo los pies del enemigo en charcos y pantanos de barro. Incluso un poco asqueroso convertido en un pozo negro, un poco más de crueldad puede convertir la piscina en una piscina de ácido sulfúrico y el pantano en magma, en resumen, la transformación puede enriquecer enormemente los métodos de lucha del mago y debería brillar en la batalla. Artel miró a la profesora Mkgonagall, que estaba atónita, y continuó. Incluso si un mago sabe lo suficiente sobre las armas mugles, puede conjurar armas poderosas. Artel lo intentó de nuevo y el tablero perforado de la mesa se convirtió en un bulto de hierro. Esta cosa se llama mina terrestre, la he visto en mi casa, si se pisa algo, explotará. Contiene miles de bolas de acero y su poder es mucho más fuerte que un hechizo de explosión. Suficiente para volar en pedazos a una persona, Artel volvió a agitar su varita y la mina se convirtió en una delicada pistola, el mismo tipo de pistola PPK que Artel había usado en sus prácticas de tiro. Se llama pistola, mucho más poderosa que un hechizo normal. Además de las pistolas, hay rifles, rifles de francotirador, bazucas, profesor Amkgonagall, ¿sabe lo que significa tener un arma de fuego con munición infinita? ¿Sabe lo que significa un arsenal infinito móvil? Eee flores eee si un mago puede entender la estructura y los principios de niño, TSK, parece un poco difícil, una luz extraña brilló en los ojos de Artel, lo que provocó que la profesora Amkgonagall comenzara a sudar frío. Y Hermione estaba aún más atónita. Ella venía de una familia Mugle y sabía un poco sobre estas armas. En la última fiesta de Año Nuevo, todavía estaba filmando en la casa de Artel. Sin embargo, si deseas utilizar el polimorfismo para conjurar una pistola, debes tener una buena comprensión de la estructura interna y el principio de la pistola, que aprendió Artel cuando estaba en casa, incluso puede conjurar minas terrestres. En cuanto a rifles de francotirador, lanzacohetes y cosas por el estilo, Hermione sólo ha oído hablar de esas cosas en la guerra descrita en el libro de texto, bueno, creo, creo que tienes razón, Artel. Cero Después de escuchar las extrañas ideas de Artel, la profesora Mkgonagall pensó que eran escandalosas al principio, pero luego le pareció razonable, porque transfiguración de hecho se puede usar de esa manera. Es sólo que si quieres captar perfectamente el momento de la batalla y convertir las cosas del enemigo en los accesorios que deseas, además de los requisitos para tu propio poder mágico y espiritual, también necesitas tener un nivel muy alto de conocimiento en transformaciones. Pero incluso si las condiciones son duras, al menos proporciona una dirección. Artel, creo que puedes escribir un artículo y publicarlo en Transfiguración Todai. Dijo el profesor Mike seriamente. Transfiguración Todai es una revista académica que se centra en los últimos avances en el campo de la transfiguración y, a menudo, publica artículos de algunos de los académicos más destacados y conocedores del campo de la transfiguración. Además, Transfiguration Todai también seleccionará el premio al recién llegado más prometedor, otorgado a los estudiantes de Hogwarts que son particularmente buenos en transfiguración. Tanto Dumbledore como la profesora McConagall recibieron este premio durante sus estudios en Hogwarts. En mi tiempo libre, ayudo a la revista a revisar algunos artículos, por eso tengo una buena relación con el editor en jefe de la revista, creo que, si estás dispuesto a publicar tus ideas, definitivamente lo harás. Gane el premio al recién llegado más prometedor. 35 El rostro de la profesora McConagall está lleno de rostros. Mirando a Artel con una sonrisa, dijo con firmeza, tu opinión cambiará el status quo de la aplicación de transformaciones en los duelos, e incluso creará un nuevo género de duelos, que es muy útil para mejorar la fuerza de los magos. Y te convertirás en una figura famosa en el mundo mágico. Parece que tuve una buena idea antes. Si quieres, puedes ocupar mi lugar después de graduarte. Creo que el curso de transformaciones brillará en tus manos. D. Montaña. Convertirse en profesor de transfiguración en Hogwarts después de graduarse. Para otros pequeños convertirse en el padrino del mundo mágico, en realidad no es atractivo, pero publique un artículo en Transfiguration Todai. Artel dijo que podría considerarse, como dijo la profesora Mkgonagall, como una gran manera de ganar fama, si Artel realmente puede cambiar el uso del polimorfismo en el combate y desarrollar un nuevo género, entonces se puede considerar a Artel como el creador de la montaña. En ese caso, cuando Artel aborde la tarjeta integrada de Chocolate Frog en el futuro, la introducción anterior también podría tener una línea adicional. El fundador, fundador y fundador de la secta, gracias profesor por su sugerencia, lo pensaré. Artel estuvo de acuerdo y la profesora Mkgonagall lo miró con una sonrisa y una expresión de alivio en su rostro. Gryffindor tiene vínculos estrechos y también es reconocido por la espada de Gryffindor. En opinión de la profesora Mkgonagall, Artel era más de la mitad de un Gryffindor. Eso es bueno, si tienes alguna pregunta que no entiendes, ven a verme. La profesora Mkgonagall suele ayudar a Transfiguración Todai a revisar el artículo, y este tipo de cosas le resultan fáciles. Eres increíble, Artel. Cuando regresó a su asiento, Hermione no había salido de su emoción. ¿No fuiste también al diario El Profeta? Eso es diferente. Transfiguration Todai es una revista académica muy conocida en el mundo mágico. ¿Cómo se compara El Profeta? Hermione puso los ojos en blanco, sin mencionar que solo fue al diario El Profeta porque había encontrado un diario en pergaminó de Gandalf mientras limpiaba la biblioteca. Artel está a punto de publicar un artículo en Transfiguration Todai. ¿Puede ser esto lo mismo? En realidad, sobre la aplicación de transformaciones en batalla, diferentes magos tienen sus propias opiniones. Aunque lo dije de manera muy simple, en realidad no es tan fácil poder hacer esto en batalla, Artel está diciendo la verdad. Si quiere usar transformaciones como quiera, no hay mucha gente que pueda alcanzar este nivel. Esta es también la razón por la que el género de lucha Transfiguración no se ha desarrollado. Sin embargo, si la tesis de Artel puede atraer la atención del mundo mágico, bajo el lento desarrollo, es probable que nazca un nuevo género. Después de todo, esas son la brujería dominante ahora y durante mucho tiempo han sido mal estudiadas. Si la transfiguración puede surgir repentinamente, al menos cuando se trata del enemigo, los medios para lidiar con el enemigo pueden volverse diversos y no es fácil atacarlos. Lo sé, he practicado durante tanto tiempo, y ayer me sentí reacio cuando convertí la manga de Penello en una serpiente, no sé cuánto tiempo tomará hacer lo que dijiste. 99 Hermione asintió con aprobación, pero por eso admiraba a Artel aún más. De todos modos, trabajaré más duro para aprender y practicar transformaciones en el futuro. Hermione apretó su pequeño puño e hizo un gesto de alegría. Entonces hagámoslo juntos. Una sonrisa apareció en los ojos de Artel y tocó la cabeza de Hermione. No crecerá más, Hermione dijo algo enojada, hizo una mueca a Artel y se escapó para enseñar la transfiguración de la hermana Petil. El tiempo de una clase pasó rápidamente. Después de clase, Artel fue a la sala de los menesteres para hacer algunas botellas de poderosas pociones orcas, y cuando salió, se encontró con Zankiu, quien vino a buscar a Lehe Jordan. ¡Qué coincidencia, nos vemos aquí de nuevo! Artel saludó a Zankiu, este último se sonrojó inusualmente, sus ojos se desviaron un poco, bajó la cabeza y dijo, es una coincidencia, yo, estoy aquí para encontrar a Lehe Jordan, la próxima semana nuestra academia y Ufle Puz van a jugar en las semifinales, Zankiu explicó, miró a Artel y dijo, la presidenta Hermione está en la biblioteca, cómo y cómo llegaste aquí. Zankiu también se unió al Shelby Club. Es una de las pocas brujas de Ravenclaw en el club. Ahora, junto a la cama de su dormitorio, hay una pintura al óleo de Artel cortando una serpiente y el famoso poster Tate del tornado del equipo de Kidich. Estaba persiguiendo a Peves y aquí estoy. Las tonterías de Artel surgieron tan pronto como abrió la boca, y Zankiu no acudiría a magos odian a Peves, porque a menudo se burla del pequeño mago, este tipo no le teme al cielo, sol o al maldito Barrow. Hace algún tiempo, después de que el basilisco atacara al muñeco de nieve Barrow, hizo feliz a Peves, haciendo que los pequeños magos se sintieran miserables, y Zankiu también lo odiaba. Es una pena que se haya escapado y ahora no sé en qué habitación esconderme. Artel extendió las manos y dijo, Zankiu se tapó la boca y se rió, diciendo, es un fantasma después de todo, va y viene sin dejar rastro, bueno, tengo que ir con Le Jordan, y el equipo de Kidditch tiene algunos preparativos que consultar con él, antes del almuerzo, Zankiu miró a Artel con cierta rápidamente, pero después de caminar unos pasos, se detuvo nuevamente, como si estuviera a punto de hablar. ¿Algo más? Artel miró a Zankiu con curiosidad, sintiendo como si tuviera algo que decir. MMM no, Zankiu se sonrojó y se escapo. Es extraño, Zankiu es una chica tan tímida. Artel miró la espalda de Zankiu, murmuró algo, se volvió y se fue. Después de irse, Zankiu volvió a asomar la cabeza por la esquina y, al ver a Artel irse, Zankiu suspiró suavemente para animarse. La próxima vez. La próxima vez debo decirle, después de bajar del octavo piso, Artel llegó al auditorio del primer piso. Faltaban unos veinte minutos para que comenzara el almuerzo. Había bastantes pequeños magos charlando en el auditorio. Hermione estaba fuera, se suponía que debía estar leyendo en la biblioteca con la hermana Patil. Pero Harry y Ron estaban allí, los dos jugando al ajedrez mágico. El ajedrez mágico es una especie de objeto mágico con deformación permanente. La forma de jugar es similar a la del ajedrez, pero las piezas se moverán solas y el mago avanzado del ajedrez puede hablar y tener sus propios pensamientos. El ajedrez mágico de Harry es el tipo más avanzado. Confió a los gemelos Weasley para que los compraran en la tienda de Oxmeade. Heredó la herencia de la familia Potter. Todavía es muy fácil comprar un ajedrez mágico pequeño. D. Sin embargo, debido a que Harry a menudo pierde contra Ron en 4-1, sus peones no confían en él, el caballero va, justo cuando Harry hablaba, el peón de caballo en el tablero de ajedrez habló, no voy a ir, moriré donde quiera que vaya exclamación de cierre no sabe jugar al ajedrez en absoluto. Un peón soldado respondió, y un peón a su lado se levantó y dijo, creo que deberíamos cruzar. 95 Al ver los es la trigésima segunda vez que pierdes contra mí, prometiste hacer mi tarea de pociones por mí, la expresión de Harry cambió de repente. Lo siento, señor Wesley, que acaba de decir. Al escuchar la voz detrás de él, Ron mostró una mirada aterrorizada, volvió la cabeza rígidamente y descubrió que Snape lo miraba con indiferencia como un gran murciélago. Profesor Snape. 35 Ron se levantó apresuradamente, bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a Snape. Señor Wesley. 35 La voz indiferente de Snape sonó en el oído de Ron. Me pareció escuchar que quieres que el señor Potter haga tu tarea de porciones por ti, ¿verdad? Punto punto punto. Ron gimió y no se atrevió a hablar. Profesor Snape, sólo estábamos bromeando. Harry se puso de Pirin y él ni Snape tuvieron problemas entre sí durante este tiempo y estaban en paz el uno con el otro. Es mejor, me concentraré en revisar la tarea de ustedes dos. Snape miró fijamente a Harry Potter por un momento, luego se quitó la túnica negra detrás de él y se fue con un resoplido frío. Me asusté, cuando apareció. Ron se dejó caer en su silla, tomó un vaso de jugo y lo bebió un par de veces. Justo ahora, cuando mi peón estaba hablando, no deberías haber mencionado nuestra apuesta, quiero recordarte que es demasiado tarde. Harry extendió las manos y dijo, guardó el ajedrez mágico y Ron dijo con un miedo persistente. Afortunadamente, el profesor Slapeno nos castigó 26, por otra parte, siento que rara vez nos ha atacado estos días. Harry no pensó en eso y susurró. El mundo mágico está en un desastre, lo que Saruman, Sauron, el rey brujo de Ammar, el profesor Slapeno está de humor para atacarnos de nuevo. No he visto al director Dumbledore por un tiempo. No sé a dónde fue, el profeta no dijo, Harry levantó la cabeza, lada brilló en sus ojos y dijo, no lo sé, pero él es el presidente de la Federación Internacional de Magos. ¿No dijo el profeta que el rey brujo Ammar apareció en la sociedad Mugle hace dos días? Tal vez sea para lidiar con estas cosas. De hecho, Dumbledore ha sido destrozado recientemente por el rey brujo de Ammar. El rey brujo de Ammar no comprende el orden de este mundo y, por supuesto, incluso si lo comprende, es posible que no lo obedezca. Desde que sacó a Goyun del ministerio ese día, el rey brujo de Ammar ha encontrado un lugar para descansar en el bosque a las afueras de Londres. Más tarde, como no pudo obtener ninguna información útil de la boca de Goyun, el rey brujo de Ammar usó brujería para atraparlo en la cueva y luego se fue solo a buscar pistas. Naturalmente, el rey brujo de Ammar no entendía que eran el mundo mágico y el mundo Mugle. Montó un caballo demoníaco para arrasar Londres y lo mató cuando alguien lo bloqueó. Debido a esto, todo Londres es un desastre. El ministerio de magia estaba indefenso, incapaz de vencer y vencer, y no podía atrapar, por lo que solo podían seguirlo para limpiarse el trasero. Más tarde, el rey brujo de Ammar tuvo suficiente tiempo en Londres, todo el camino hacia el sur, no sé cómo cruzar el canal de la Mancha, y se apresuró a ir a Francia, el ministerio de magia británico está contento, pero la confederación internacional de magos sufre. El rey brujo Ammar pasó dos días en Francia y luego pasó por Suiza hasta Alemania, en resumen, Europa era completamente imparable y Dumbledore no tuvo más remedio que limpiar el desastre él mismo. También es cierto que, excepto el director Dumbledore, nadie es oponente del rey brujo de Ammar. Harry y Ron aceptaron la declaración de Artel, después de todo, era un consenso de que no existía un viejo monstruo escondido en el mundo mágico. Me temo que el único que puede lidiar con el rey brujo de Ammar, además de Dumbledore, es Grindelwald, que está bajo la custodia de Lugamundry. Después del almuerzo al mediodía, Artel fue a refinar la poción de los orcos fuertes como de costumbre. Los fines de semana, la cantidad de pociones de los orcos fuertes será de unas 100 botellas. En ese momento, Artel puede ir a Ugarwik y dejar que los orcos fuertes del clan de los globos estén allí. El mundo mágico muestra su rostro. Por la noche, cuando se actualizó la autoridad de convocatoria mensual del sistema, Artel se sentó en la cama y encendió el sistema. Din. Felicitaciones al anfitrión, la aceptación mundial de Gandalf ha alcanzado el estándar. 99. Din. El centro comercial abre al personaje principal. La autoridad de redención de Gandalf. Convocatoria mensual. La autoridad de Gandalf está desbloqueada. Din. Felicitaciones al anfitrión por completar la línea secundaria la leyenda de Gandalf y obtener puntos de trama X1000. Din. Felicitaciones al anfitrión por obtener el artículo de recompensa técnica secreta de cultivo espiritual de Gandalf. 35. Sonaron una serie de sonidos del sistema y Artel recibió la recompensa por la aceptación de Gandalf en el mundo. Había un trozo extra de pergamino en su mano, que era el método secreto de cultivo espiritual de Gandalf. Gandalf es maya, nació fuerte, porque el alma es inmortal, por lo que su poder espiritual también es extremadamente fuerte. Y el llamado método secreto de cultivo espiritual, como el hechizo de Saruman, es un producto del sistema. Confiando en este método de práctica secreto, el poder espiritual de Artel puede mejorar rápidamente y finalmente alcanzar el nivel de maya. Parece que estaré ocupado otra vez esta noche. Artel miró el pergamino que tenía en la mano y el oscuro hechizo grabado en él, suspiró y guardó el pergamino. La recompensa de aceptación mundial de Gandalf es tan rica que hace que Artel espere aún más la próxima recompensa que pertenece a Sauron. Mientras los pensamientos de Artel surgían, el sonido del sistema volvió a sonar en sus oídos. Ding. Felicitaciones al anfitrión, la aceptación mundial de Sauron ha alcanzado el estándar. Ding. El centro comercial abre el permiso de intercambio del personaje principal, Sauron. Convocatoria mensual. El permiso de Sauron está desbloqueado. Ding. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión secundaria leyenda de Sauron y obtener puntos de trama X3000. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener el objeto de recompensa cristal de herencia de Sauron, Fragmento. 35. Por mucho que Artel supusiera, la leyenda de Sauron recompensa más puntos de la trama. Contando los mil puntos recompensados por la leyenda de Gandalf hace un momento, Artel obtuvo 4000 puntos de trama esta noche. Si está trabajando duro para conseguir más puntos de la casa, Artel puede convocar directamente a Gandalf al final del período irregular. El fragmento de cristal de la herencia de Sauron. Artel extrajo los fragmentos de esfera de cristal 613 en el espacio del sistema. Aunque se dice que es un fragmento, en realidad es lo mismo que una bola de cristal completa, del tamaño de un puño, transparente por fuera y brillante con innumerables inscripciones por dentro. Completamente diferente de lo que Artel imaginó, esta bola de cristal no tiene ningún aura malina, sino que está llena del aura de santidad y gloria. Después de pensarlo, Artel decidió usarlo. El cristal de la herencia de repente estalló en un estallido de luz dorada y luego se convirtió en un torrente de hechizos misteriosos que cayeron en la mente de Artel. Artel solo sintió un ruido sordo en la cabeza y un sinfín de información lo rodeó, haciéndolo sentir como si hubiera caído en un océano llamado conocimiento. Cuando Artel volvió a abrir los ojos, ya era la mañana siguiente. Artel se frotó las sienes con cansancio y luego esbozó una sonrisa irónica. Como se esperaba del cristal de herencia de Sauron, en una noche, con la ayuda del sistema, Artel absorbió completamente el conocimiento en el cristal de herencia. También entendió por qué el sistema decía que era un fragmento de cristal heredado. Porque el conocimiento que contiene es sólo una pequeña parte del conocimiento del propio Sauron. Sin embargo, en la capacidad de Sauron, aunque sea sólo una pequeña parte, es inimaginablemente enorme para Artel, por lo que todavía está un poco mareado. Lo principal es que este conocimiento tiene que ver con transmitir recuerdos, ahora Artel puede crear completamente el Señor de los Anillos por sí mismo. Oficina G es una lástima que el nivel mundial de Harry sea demasiado bajo y que los materiales necesarios para crear el Señor de los Anillos no se puedan encontrar en absoluto, Sauron dedicó un trabajo duro e interminable y poder divido para crear un Señor Supremo de los Anillos. Aunque Artel actualmente tiene muchos accesorios del mundo del Señor de los Anillos, e incluso tesoros preciosos como el cristal Isil y la gema Eleesa, está lejos de ser suficiente. Sin embargo, Artel, que ha heredado las habilidades de lanzamiento y la alquimia de Sauron, también puede crear otros accesorios mágicos utilizando oro fino, mitril y gemas en el mundo local. De todos modos, el poder definitivamente no es más débil que la espada de Gryffindor. También puedo hacer algunos anillos para confundir a la gente, Artel se rió a carcajadas, también puede crear algo como los nueve anillos de la raza humana, haciéndose eco de su propio Señor Anillo Supremo, para controlar a la otra parte. En definitiva, la alquimia de Sauron le resultó de gran utilidad. Y, sabiendo cómo hacer el Señor Supremo de los Anillos, incluso puedo saltarme el sistema y desarrollar más funciones del Señor Supremo de los Anillos. Artel sintió que el Señor Supremo de los Anillos exudaba autoridad suprema en lo más profundo de su alma, y un color inexplicable brilló en sus ojos. Anoche absorbí el cristal de herencia de Sauron, pero no esperaba desmayarme y ni siquiera tuve tiempo de convocarlo. Artel miró la hora y usó el sistema para convocar mientras se levantaba para lavarse y cambiarse de ropa. Ding. Felicitaciones al anfitrión por conseguir el objeto cuerno de Glauron. El movimiento de Artel para limpiarse de tubo y su rostro mostró una expresión de sorpresa. Si fue antes de anoche, Artel no debe saber qué es, incluso si el sistema le dice el origen de este cuerno, Artel no sabe cómo usarlo. Pero tras conseguir la herencia de Sauron, la situación cambió. Glauron, el primer dragón malvado nacido en Arda, el sirviente de Morgoth, conocido como el padre del dragón, el antepasado de Uluroki, puede exhalar fuego que quema todo y puede hipnotizar los ojos de todos los enemigos, El cuerno de Glauron es un material mágico excelente, que puede usarse para lanzar una variedad de accesorios mágicos, haciéndolo poseer el poder de un dragón. Los diversos usos del cuerno de Glauron pasaron por la mente de Artel y, de repente, sintió la necesidad de crear objetos mágicos él mismo. Respirando y miró el feroz cuerno de dragón en el espacio del sistema, reprimiendo el impulso en su corazón. Invoca a los personajes del señor de los anillos. Ding. Felicitaciones al anfitrión, convocaste con éxito a la bestia gigante viciosa. Oh. Es la montura del Nazgul, lo convocado por Artel es muy familiar, la bestia feroz, también conocida como águila del infierno, el pájaro de Nazgul. Son de tamaño enorme, comparables a dragones gigantes. Aunque son calvos, no tienen escamas ni plumas, su piel es gruesa y carnosa, y las armas comunes no pueden romper las defensas. Además, también tienen colmillos afilados y garras afiladas, y pueden emitir gritos vertiginosos, que son criaturas muy fuertes. Cuando los nueve espectros del anillo perseguían al señor de los anillos, fueron sumergidos por las inundaciones convocadas por Alvin en el ferry de Braúnen y perdieron sus caballos demoníacos. Después de regresar a Mordor, Sauron les otorgó nueve bestias feroces. Durante la guerra posterior, los nueve espíritus del anillo vinieron del cielo montados en bestias feroces, matando a innumerables humanos. Menos mal, no es peor que el dragón gigante de este mundo, puede usarse como montura, Artel sonrió satisfecho. No es tan estúpido como para entregar la feroz bestia al rey berujo de Ammar, y ahora Artel puede encontrar una manera de esclavizarla él mismo. Arroba-w++ Después de hacer las maletas, Artel fue al gran comedor a cenar. En el camino, fue recibido por un número indeterminado de pequeños magos, y Artel sintió que se le congelaban las mejillas de la risa. Te ves, un poco diferente. Hermione observó a Artel mientras comía puré de papas, y si alguien en la escuela conocía más a Artel, era Hermione. Y por lo general ella es la que más se preocupa por Artel, así que una vez que Artel cambia, Hermione puede descubrirlo. ¿Cuál es la diferencia? El corazón de Artel se conmovió y preguntó con calma. No estoy seguro, siento que has crecido mucho de la noche a la mañana, Hermione miró a Artel con curiosidad, con una expresión de perplejidad en su rostro, se rascó la cabeza y dijo. Aunque la apariencia no ha cambiado, pero simplemente se siente como si hubiera crecido, hay una sensación que el director Dumbledore me da, es extraño, Hermione estaba asombrada y Artel entendió. Debe ser que luego de obtener la herencia de Sauron, su temperamento cambió hasta cierto punto. Ahora Artel ha dominado la alquimia más avanzada del mundo y su conocimiento en esta área no tiene precedentes. Nicole May, quien hizo la piedra filosofal, es completamente diferente a él, naturalmente, surge un aura especial. El llamado vientre de la poesía y la literatura es la verdad. Artel no lo notó ni aquellos que no lo conocían bien, pero Hermione lo vio todo de inmediato. HMMM, tal vez porque anoche pensé en mi ensayo toda la noche. Después de todo, también estaré en el asistente de Transfiguration Todai. 99 Artel dijo medio en broma. Hermione pensó por un momento, Tarareo ya sintió con la cabeza. Esa debería ser la razón, es bastante bueno de todos modos. No se lo des a la profesora Mkgonagall después de que termines tu trabajo, quiero ser el primero en leerlo. Los ojos de Hermione se entrecerraron con una sonrisa, sin olvidar recordárselo a Artel. Neville, del otro lado, lo escuchó y preguntó con curiosidad y nerviosismo. ¿Qué artículo? ¿Qué tiene que ver con la profesora Mkgonagall? ¿Es una tarea de transformaciones? ¡Ups! No. Hermione se echó a reír y dijo. Soy Artel, tiene algunos conocimientos sobre Transfiguración, y la profesora Mkgonagall dijo que esperaba poder escribir un artículo y le gustaría contribuir a Transfiguración hoy. En serio. Dios mío. Increíble. 35. Da, One Day Out, Wei abrió mucho los ojos y miró a Artel con admiración. Este es el hijo de otra persona. Su abuela estaría feliz si él también pudiera publicar un artículo en Transfiguration Todai. Harry y Ron en el lado opuesto lo escucharon y se rieron amargamente. La presión con Artel es realmente grande. Ni siquiera tienen el coraje de perseguir, no es seguro, no hagas ningún sonido. Artel dijo algo y Neville miró a su alrededor, tapándose la boca y asintió en silencio. No estaré con, Ken. Antes de que Neville pudiera terminar sus palabras, afuera se escucharon ululares de buros. El diario El Profeta ha vuelto. No sé si está pasando algo hoy, el rey brujo Angmar no penetrará en Europa, ¿verdad? Artel pensó en silencio y vio a Ronó, quien abrió El Profeta frente a él y abrió mucho la boca. Parece que algo pasó de nuevo, el director de la Escuela de Magia y Hechicería de Hilbert Morni, el gran mago Agilbert Fontana, murió anoche, después de todo, no pudo sobrevivir a la erosión de la maldición de Saruman, el mundo mágico en América del Norte estaba abortado y exigió que la Federación Internacional de Magos castigara a los asesinos. Un gran número de magos cruzaron la frontera ilegalmente, a Londres para prepararse para la venganza, ¿venganza? ¿Qué tipo de venganza? ¿Estamos buscando? Saruman no es un mago británico. ¿Por qué buscar venganza contra nosotros? El Colegio Irbert Morni de Magia y Hechicería enviará profesores y estudiantes de intercambio a Hogwarts, para intercambios y cooperación cordiales y amistosos, para luchar contra Saruman, se espera visitar oficialmente Hogwarts en una semana, ¿qué quieres decir? Muchos de los pequeños magos que leyeron el periódico murmuraron, sintiéndose un poco inexplicables. Ron tampoco pudo entenderlo, así que dejó de pensar en eso y continuó mirando otros indígenas. El rey brujo de Angmar apareció en Roma, las bajas mugles fueron numerosas, decenas de miles presenciaron, el departamento de manejo de emergencias fue enviado, Dumbledore se encontró con el rey brujo de Angmar en las afueras de Milán. Los dos bandos lucharon ferozmente y la montura Angmarlich fue asesinada, Dumbledore, Ron susurró el contenido del diario El Profeta y exclamó de repente, el director Dumbledore está herido. Déjeme ver. Harry agarró el periódico, lo miró rápidamente y miró a Ron con enojo. No lo leerás. Aunque el director Dumbledore resultó herido, se curó en el Hospital Mágico de San Mungo, el área de la luz es realmente buena, si tan solo pudieras encontrar el 613 para Gandalf pronto, Harry dejó el periódico, suspiró y dijo, si aparece Gandalf y una fuerzas con el director Dumbledore, entonces no hay necesidad de preocuparse por el rey brujo de Angmar y Sauron. Sí, tengo que agradecerle a Hermione. Si no fuera por ella, es posible que no se hubiera encontrado el pergamino, Hogwarts tiene miles de libros antiguos y nadie los ha encontrado en tantos años, Ron miró a Hermione, pensando que si él era el castigado por ordenar los libros antiguos, entonces estaría agradecido con estos magos que fueron salvados por Arya of Light, pero después de todo, esto solo puede ser una fantasía. Ron negó con la cabeza, dejó el periódico a un lado y desayunó. Después de la cena, Slytherin y Gryffindor tomaron juntos una clase de hechizos. Después de aprender un hechizo realista que limpiaba los platos automáticamente, los pequeños magos comenzaron a molestar al profesor Flitwick, queriendo aprender hechizos relacionados con los duelos. El profesor Flitwick no pudo hacer nada, pero no pudo superar a Nagini para enseñarles defensa contra las artes oscuras. Después de pensarlo, les enseñó a los pequeños magos un hechizo de protección Mugle. El hechizo de protección Mugle también es un hechizo comúnmente utilizado en el mundo mágico. Como sugiere el nombre, este es un hechizo que puede proteger a los Mugles. El Barleac y Cauldron en Charing Cross Street en Londres fue creado por el hechizo protector Mugle, y sin la guía de los magos, los Mugles no habrían descubierto su existencia de todos modos. Los pequeños magos estaban muy interesados en este hechizo que podía usarse para hacer travesuras, especialmente Hermione, quien lo tomaba muy en serio. Debido a que su familia está en el mundo Mugle, aprender este hechizo se puede usar muchas veces, Artel nunca antes había estado expuesto a este hechizo, pero era fácil de aprender. Después de que el profesor Flitwick lo explicara, Artel ya lo había aprendido. Este hechizo, se parece al que Artel dejó en el dormitorio, en el asiento trasero de Sliterin, Goyle y Crave estaban discutiendo en voz baja. Artel lanzó un hechizo en su cama para que los tres de Malfoy no pudieran ver su cama ni escuchar el sonido desde arriba, muy parecido a un encantamiento de protección Mugle. Pero los hechizos de protección Mugle son sólo para Mugles, ¿por qué estamos siquiera protegidos? ¿Hay hechizos de protección de magos? Si tan sólo pudiéramos aprender de Artel, podríamos colarnos en la cocina de Hogwarts y comer todos los postres delante de los elfos domésticos, al escuchar la discusión entre sus dos generales, el rostro de Malfoy mostró una expresión extraña, estos dos tipos en verdad son amantes de la comida y sus mentes están llenas de postres. Ustedes dos idiotas. Malfoy bajó la voz y los maldijo. Ese es el encantamiento de ocultamiento. El encantamiento es, vista ciega, de todos modos, es casi así, no es lo mismo que el encantamiento de protección Mugle. Este hechizo requiere mucho talento para aprender, ustedes dos pueden usarlo, dejen. Sólo elfos domésticos. Ahora, ni siquiera puedes esconder a los pequeños magos del primer grado. 95. Goyle y Crave fueron regañados sin motivo alguno y no se atrevieron a decir nada. Mantuvieron la cabeza gacha y no hablaron. Malfoy los miró y añadió. La próxima vez déjenme escucharlos a ustedes dos idiotas hablando de comida, a ver si no les enseño a ustedes, Cep. Date prisa y dame una lección seria, ayer mi padre me envió una carta, no puedo decirlo. Cualquier otra cosa, sólo puedo decirte, si todavía sólo sabes comer, morirás tarde o temprano. Al escuchar a Malfoy decir esto, las expresiones de Goyle y Crave cambiaron y también se dieron cuenta de que algo podría estar sucediendo. Asintieron como codornices y escucharon a la clase con seriedad. Después de clase, Artel fue a la sala de los menesteres. Comer, asistir a clases, refinar pociones y El mundo mágico está en pleno apogeo, el día de Artel es como siempre y así, es viernes por la noche. Después de una semana de frenético refinamiento y acumulación del período anterior, la cantidad de poderosas pociones orcas en manos de Artel ha alcanzado la enorme cifra de doscientas. Mañana es fin de semana, pero Artel tiene que ir a entrenar al club de duelo, así que irá a ver a Warwick esta noche. A altas horas de la noche, Artel salió del dormitorio. Desde que Filch fue asesinado por un basilisco, la escuela contrató a un mago llamado Old John de Oxmeade para que fuera el guardián de la escuela. El viejo John tenía un hijo que era Auror en el Ministerio de Magia, pero fue asesinado por Voldemort hace diez años. Después de eso, el viejo John se quedó solo y, cuando estaba libre, le gustaba ir a Oxead a tomar una cerveza de mantequilla. Los jóvenes magos del tercer año de Hogwarts y superiores a menudo pueden verlo en Oxmeade y ocasionalmente charlar con él. En definitiva, se dice que el viejo John es muy buena persona. En comparación con el administrador anterior Filch, se puede decir que los pequeños magos lo aman profundamente. Cuando Artel caminó hacia el primer piso, se topó con el viejo John que había terminado de patrullar el auditorio. ¿Quién? ¿Quién está ahí? El viejo John levantó la lámpara de aceite y miró hacia el pasillo vacío. Quizás fue debido a su larga vida en solitario que el viejo John desarrolló un carácter cauteloso y cuidadoso. Cualquier detalle puede llamar su atención. Al ver que nadie respondía, el viejo John negó con la cabeza y dijo como si hablara solo. ¿Realmente envidió a estos jóvenes, estudiar por un día, todavía tengo energía para salir a hacer un recorrido nocturno por la noche, vuelve a la cama temprano, ah, el viejo John subió las escaleras mientras murmuraba, y cuando estaba a punto de llegar a la esquina, de repente dijo en voz baja con voz temblorosa. Gracias, señor Potter. Artel se dio cuenta de repente. Resultó que el viejo John todavía lo consideraba Harry Potter. Después de todo, todos los pequeños magos sabían que Harry tenía una capa de invisibilidad, y el viejo John debió haber oído hablar de ella por otras personas. El hijo del viejo John fue asesinado por Voldemort, y Harry mató a Voldemort, por lo que no es de extrañar que el viejo John sea así. El viejo John subió las escaleras y Artel esperó a que se fuera por completo antes de abrir sigilosamente la puerta del castillo y salir. Después de pasar por el pasaje secreto debajo del sauce, Artel llegó a Oxmeade, y sólo entonces sintió que el efecto del hechizo anti-aparición a su alrededor desaparecía. Sin mucha vacilación, Artel se puso vía, agitó su varita y se convirtió en Shaluman. Luego se quitó el anillo único y usó aparición para desaparecer en su lugar. Sur de Inglaterra, montañas de Cumbría. Desde la última vez que vio a Artel, Warwick ha seguido las órdenes de Artel, haciendo crecer su propia tribu en las montañas con tranquilidad, mientras deja que los otros orcos fuertes de la tribu de los lobos busquen descendientes de hombres lobo en todas partes. Ahora su tribu ha crecido y crecido y hay casi 800 cachorros de lobo. Está bien aquí, la figura de Artel apareció fuera de la fuerte tribu orca, la miró con atención y asintió con satisfacción. La fuerte tribu de orcos actual no es peor que la tribu de centauros en el bosque prohibido. Está construida sobre la cueva del acantilado rocoso, con la casa de madera y cubierta de hierba. Tiene una sensación de la tribu orca en el juego que jugó en su vida anterior, dueño. Artel aún no se ha movido y Warwick salió corriendo de la horda con docenas de orcos fuertes. El sentido del olfato del hombre lobo ya es muy fuerte, y después de convertirse en un orco fuerte, el sentido del olfato es aún peor y puede oler el olor de los demás desde muy lejos. F-8 L-2. Warwick ya había olido la llegada de Artel, por lo que salió corriendo con un grupo de orcos fuertes para encontrarse con él. Bien hecho. Artel extendió la mano y Warwick, que medía casi tres metros de altura, inmediatamente se arrodilló en el suelo y miró a Artel con reverencia. Artel sonrió y le acarició la cabeza, y Warwick cerró los ojos de inmediato, con un gruñido en la garganta. ¿En qué te pareces a Charlie? Artel miró al enorme Warwick y pensó en el Doberman Pinscher en casa, sintiéndose un poco inconsistente. Artel retiró la mano, Warwick abrió los ojos y se levantó de nuevo. Artel lo miró de arriba abajo y sintió la sangre en el cuerpo de Warwick, así que preguntó, ¿qué está pasando con la tribu últimamente? Warwick asintió, una luz feroz brilló en sus ojos escarlata y respondió, Hace algún tiempo, nuestra tribu fue descubierta por humanos fuera de la montaña. Mucha gente vino y portaba un alma muy extraña. Warwick hizo un gesto y Artel supo que Warwick estaba hablando de armas. Parece que la tribu de los hombres lobo fue descubierta por los mugles y atrajo al ejército, más tarde matamos a mucha gente, los ahuyentamos y nos detuvimos por un tiempo, pero recientemente siempre hay cosas volando en el cielo para observarnos, Warwick se rascó la cabeza y señaló al cielo con impotencia. La capacidad de salto del orco fuerte del clan de los lobos es buena, con la fuerza de Warwick, puede saltar a una altura de decenas de metros. Pero aún así, no pueden hacer nada con respecto al avión, solo pueden dejarlos volar por el cielo. Bueno, fue mi error. Artel reflexionó un rato, levantó su cetro en alto y lanzó el hechizo de protección Mugle que acaba de aprender hoy. Una onda transparente se extendió, cubriendo a toda la tribu orca fuerte. No podrán encontrarte en el futuro, ¿te has encontrado con algún mago recientemente? Artel dejó su cetro y continuó interrogando a Warwick mientras caminaba hacia la horda. No existe ningún mago, pero conocí a un caballero muy poderoso, el rostro feroz de Warwick mostró un rastro de miedo y respondió con voz osca. Dijo que se llamaba Rey Brujo de Ammar, se dio cuenta de nuestro aliento cuando pasó, así que vino a ver, y dijo lo que nos hizo someternos a un rey llamado Sauron, tuve una pelea con él, pero no era rival para él en absoluto, su espada también era aterradora, y dos hermanos de nuestra tribu fueron quemados directamente hasta convertirlos en cenizas, Artel se detuvo, con una expresión de sorpresa en su rostro. No esperaba que lo conocieras, anteriormente, el profeta dijo que el Rey Brujo de Ammar había cruzado el canal de la Mancha para ir a Francia. Debe haber sido en ese momento cuando pasó por las montañas de Cumbría y descubrió la fuerte tribu de orcos escondida en las montañas. No te preocupes, Artel hizo un gesto con la mano y ordenó. La próxima vez que vuelva, puedes decir que me perteneces y que eres el sirviente de Saruman con túnica blanca. Sí señor. Warwick inclinó la cabeza y respondió respetuosamente. Artel caminó alrededor de la horda, encontró todo en orden y quedó aún más satisfecho con Warwick. Los orcos fuertes que creó no sólo heredaron las excelentes habilidades de lucha de los guerreros centauros, sino que también heredaron la sabiduría y la espiritualidad del otro lado, que no pueden ser comparadas con los orcos estúpidos. Artel miró a izquierda y derecha y finalmente entró en la cueva detrás de la tribu. Este lugar se ha convertido en el almacén de la fuerte tribu de los orcos, y hay muchos cadáveres de presas no desechados, así como una gran cantidad de madera y heno. Debido a que la cueva está justo detrás de la tribu, no hay necesidad de vigilancia. Sin embargo, cuando Artel y Warwick entraron, todavía vieron a un orco blanco fuerte que no era alto y tenía aproximadamente el tamaño de una niña humana común y corriente. En ese momento, estaba escondido en un rincón del almacén, comiendo muslos de cerdo. Un par de condimentos, con la boca llena de aceite, se ven bastante lindos. Artel le parecía familiar, así que echó un segundo vistazo. «Gina. ¿Estás robando comida otra vez, aún no vienes?» La voz de Warwick llegó desde atrás y la fuerte orca llamada Gina se sobresaltó. Mirando hacia arriba, al ver venir a Artel, Gina corrió apresuradamente, se arrodilló y gritó en voz baja. «Pregunte por flores. Dueño y». Artel miró a Warwick y Warwick dijo rápidamente. «Maestro, ella es el lobo blanco, vi que te gustaba mucho la última vez, así que le di especialmente una botella de porción, pero Gina aún no ha crecido, así que es lo que es ahora». 35. Al escuchar las palabras de Warwick, Artel se dio cuenta de repente. «Esta Gina resultó ser el pequeño lobo blanco de la última vez. La última vez que lo vi, parecía que era sólo un cachorro de lobo durante unos meses, la última vez que vino Artel, se veía lindo, así que lo abrazó un rato y le dio de comer un poco de carne asada. Inesperadamente, Warwick le dio una botella de porción orca fuerte. Levantarse. Artel, estupefacto, hizo que Gina se pusiera de pie. Gina se levantó rápidamente, miró a Artel en secreto, luego corrió detrás de un montón de madera y escondió la pata de cerdo en su mano, bastante bien. Artel sonrió y le dijo a Gina. «Si quieres comer carne en el futuro, pídela a Warwick, no es necesario que la comas en secreto, en realidad». Los ojos de Gina se iluminaron instantáneamente, corrió apresuradamente y dijo coquetamente. «Gracias maestro» Warwick esbozó una sonrisa irónica y dijo. «Maestro, no lo sabe, el apetito de Gina es mayor que el de dos orcos adultos fuertes, y ella es glotona, pero ya que usted lo dice, entonces está bien». Warwick lo pensó y le dijo a Gina. «De todos modos, no sabes cazar y no puedes salir a buscar a tus compañeros del clan, solo quédate aquí y cuida el almacén en el futuro». Después de que Gina escuchó esto, se secó las comisuras de la boca con una expresión ingenua. «Gracias maestro, gracias jefe, definitivamente cuidaré nuestra comida, prometo no robarla». «Je, je, chupa», Artel caminó hacia las profundidades de la cueva, miró aquí, asintió con satisfacción, el cetro golpeó el suelo y el suelo frente a él se abrió con estrépito. Artel sacó la estela del santo consejo blanco en el espacio del sistema y la arrojó por la grieta, luego llamó a Warwick y le dijo. «Todavía tengo doscientas botellas de pociones aquí, y te las daré todas dentro de un tiempo. Puedes elegir a la persona tú mismo, dos días después, bajarás de la montaña con algunos orcos fuertes e irás al Ministerio de Magia de Gales en busca de ayuda, te llevaré al lugar específico en un rato, observaciones específicas, lo dirás cuando llegue el momento». Después de hacer los arreglos, Artel llevó a Warwick al Ministerio de Magia de Gales para familiarizarlo con la ruta. Habiendo hecho esto, Artel regresó a Hogwarts. «Ahora estoy esperando la noticia de que los orcos fuertes estarán infestados en Gales en dos días». Montaña.